En el último episodio de Sin Subtítulos El día anterior me llamó y me dijo ¿Querés hacer un programa de radio? Sí ¿Cuándo? Mañana Bueno, en realidad son dos programas Y eso no es joda Pero bueno Con mucha organización Veremos Pablo Andrés Libonati El que viene una vez por semana Buenas noches Buenas noches Cuéntenos de qué sería presidente Ya soy presidente de lo que querría hacer de hecho Por ejemplo De la moral Una noticia que, digamos Fue un poco agridulce para los fanáticos de Mostrons Que es que se va a romper una tradición que viene habiendo hasta ahora Que es que este año No muere nadie No, aparte de eso sería un logro Muere alguien de un paro cardíaco Está violenta la muerte A mí me gustó mucho Dejamos esta pregunta para después de la pausa ¿Es verdad que usted cada vez que se entra en estas noticias Descorcha y champán? Ya dije acá que no bebo alcohol Así que No, no, no Me la conteste a vos Dijimos que íbamos a hablar con Pablo Pécora Director de Marea Baja ¿Estás ahí, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, tranquilamente Se podría filmar con Riquelme Bien ¿Y qué pasa en la película entonces? Y lo que sucede en la película es Es la espera de un hombre Que sabe que van a venir a matarlo Ah, bueno, ya arranca así Es eso, básicamente ¿Usted es fanático de Pierce Brosnan? Ha llegado Fabián Quintá Que somos muy parecidos por eso Sí, en la altura, ¿no? Y en ambas cosas Bueno, no sabemos cuán alto es ¿Es cierto que tiene un póster de Pierce en su cuarto? Él tiene un póster mío Me enteré una cosa preciosa Un amigo me contó que cuando El día que murió el presidente Néstor Kirchner Él Él Bajó uno y dijo Che, se murió Néstor Más otro le respondió ¿En bloque? Tuvo un muy buen gesto, Fabián Tuvo un gesto muy lindo Que es que me trajo unas flores No, la Hegelira hubiese querido Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada ¡Aire! Estamos al aire otra vez 22.03 pm El horario en la capital autónoma Ciudad Autónoma, disculpen, de Buenos Aires La temperatura está en unos 11-12 grados Voy a estar chequeando ahora con el servicio meteorológico nacional Brevemente, este programa se llama Sin Subtítulos Hace ya 3 temporadas que se llama así Hace ya desde que estaba en otra radio Hace ya un rato que estamos en esta que se llama Radio LK Hace ya un rato que tengo al lado mío a Catriel Que hace un rato que tiene una gorra puesta Que el cual va a pasar a explicar Está comiendo un caramelo Pero es una persona cándida ¿Cómo estás, Catriel? ¿Qué tal? Buenas noches Sí, la gorra es de Volver al Futuro Comprada en una feria palermiana Palermitana Palermitana Palermogólica Es decir, es también Palermo Hollywood O de lo que vos quieras Vos quieras Claro, ubicada en el barrio de Palermo Hollywood En Plaza Serrano La compramos en esas ferias itinerantes Que se dan durante el fin de semana ¿Qué tal? La FIP si llega a llegar ¿Qué tema, no? Bueno, no dan factura Pero celebremos No, no, porque usted está pensando Vos estás pensando que es la de la calle No, estás dentro de un local No, me acuerdo donde la compraste No, la compramos Estaba con vos ¿Te acordás que había de Facebook? Casualmente Instagram, otros De Twitter No, de Twitter no recuerdo Bueno, muchas gracias por seguirme Un amigo Claro, no te sigo porque Por Twitter Porque te pusiste la gorra Entonces Qué lindo que estamos En Twitter ArrobaSimsubradio Nos pueden seguir la gente Porque tenemos un hashtag hoy Que usted me dijo que estuvo condensando Una idea casi que como que Un proceso continuo de cuántos 23, 24 horas de concentración O, segundo, si querés también Es ¿Qué venderías? Por ejemplo ¿Qué venderías en la actualidad Que no te sirve para nada? Yo vendería Hay unas páginas que están todo el tiempo Diciendo ¿Querés vender? Vení acá Claro Sería Claro, podés poner en ese mercado free Pongámosle O en OLX Claro Claro, en el libre mercado No lo que querían un montón de economistas Bien Y también hay unas letras también Bueno, ¿qué venderías? Por ejemplo Zapatillas que no uso Que las tengo hace mucho tiempo Obviamente las donaría Pero en este caso Sí Las vendería Claro Las vendería para pequeños tal vez Que Que ya no me entran en el pie La vendería ¿Qué solidario que sos? ¿Me vas a acordar? A Mickey Vainilla me vas a acordar ¿Vos sabés que les vendemos zapatillas rotas? ¿Lo sabías eso? Vendería libros que ya leí tal vez ¿Sos un tipazo? No ¿Qué más venderías? ¿Remeras viejas? No, remeras viejas no El libro no se El libro no se vende El libro se dona o se regala O se compra Vendería tal ¿Qué vendería? ¿Vos qué venderías, Matías? Yo vendería garrafas No tengo Pero las vendería Es un buen negocio ¿Venderías garrafas? Pero no La cosa es algo Ah, que yo tenga me preguntás Claro Algo que no te sirva Cajas En mi casa hay muchas puertas Vendería puertas Si alguien la quiere comprar Yo se las vendo Muchas puertas O sea, vos no querés privacidad No Sos Socializado Permeable Claro Sos permeable Soy de socializar Pero por ejemplo Venderías la puerta Para entrar a tu casa Sí, la puerta en sí El agujero con la puerta Todo Hay mucha puerta Pero para ¿Qué pasa? Está Nico De gente en up ¿Qué pasa? ¿Qué te olvidaste? Pero hable Ah, está cobrando Hable, hable Juega al chino Taka-taka Puede hablar Nico ¿Le da vergüenza? ¿Quiere tener un chiste De la cabina? Me mueve ¿Tiene un chiste? Una chiquita Recién le entregamos Un flyers Y con el flyer Mi personaje muere Ahí adentro Afuera soy sé Es una ortiva Afuera sos ortiva Es como Franchella Que dicen que es Es una ortiva Por Ah, estaba por salir Bueno, se pinchó la nota Ah, que caga Venimos bien Con las notas Pero para Me cuesta mucho Comprender esto De que venderías una puerta O sea, yo voy a tu casa Y entro Hay muchas puertas En mi casa No, no Esas puertas de más Claro, pero yo digo ¿Para qué hay una puerta acá? Acá todo pareo Ponemos un cuadro Pero yo te pregunté Sí La puerta para entrar a tu casa ¿Esa la venderías? No, esa es muy bonita Esa es una vendería Bueno, entonces no Eso no Pero puertas ponele Después vendería gatos Que tengo también Bueno Escafillo No, no Gatos Gatos de animales De animales cuadrúpedos Constantemente No en ciertas ocasiones Ahora bien ¿Qué vendería Nuestra otra integrante La Vanessa La Irola En un cifor ¿Qué vendería? Es una buena pregunta Porque no vendo libros Ya leídos Para nada Hago mi propia biblioteca No vendería ropa Tampoco la ropa Que ya no uso La regalo No se me ocurre La verdad ahora ¿Qué vendería? ¿Puede ser? No, dijo que ¿Rosano? No, la ropa interior Se tira a la basura No se regala ¿Como las pilas? Éramos tan pobres ¿No? Sí Que le decíamos Ah Eróticamente hablando O si no Sabes que estaría bueno Vender el servicio No, no Vender el servicio De Te mando un mensaje Para darte celo No sé Una cosa así Y te manda mensaje Chancho Que divino tu novio Te manda el hilo Claro Te creáis celo Con tu novia Claro La recuperás Hasta prenderlo a fuego ¿Por qué? ¿Qué cosa? No entiendo bien De qué te referís Estás preciosa Ponen palabras en mi boca Que yo no olvido Nuestro productor Pablo Andrés Libonati ¿Qué vendería? Yo sí vendería mensajes sexuales Comunos Pero para, para Para la pregunta Es que lo compraría ahora La otra parte del mercado Claro ¿Habría oferta? Habría demanda mejor dicho Se nota que estás En un cursito A ver Hagamos una cosa Vos decime ¿Qué tipo de mensaje Se ofrece Mensaje de Pablo Libonati En la web? El mensaje sería O vendería los mensajes Con voz de ella Porque es más exótico No ve la gente No, no, no Ella es la tal De la operadora Vos me estás cambiando el tema Estamos para Radio Caliente Para poner un poco de Radio Caliente Y yo quiero que Pablo Andrés Libonati Con este Sonido de Radio Caliente Nos cuente ¿Cuál es la actividad Que va a empezar? Ahora en breve Al aire Por favor Quiero que la diga ¿Y qué se tiene que comprar Para realizar dicha actividad? ¿Te dieron el mensaje Primero? Primero el mensaje Y después nos cuentas Vamos de aparte Dijo Jack Y podría ser algo como Venite a casa Tómame el mate Ahí va ¿Cómo, cómo, cómo? El mate De la bombilla Claro Es la bombilla de cuero Lo que se dice Claro, perfecto Bueno Y Ahora lo sustancial Disponizando Radio Caliente Lo sustancial Pablo Andrés Libonati Ha comenzado una nueva actividad Que consta Vamos a dar pistas Que consta de Una pista Consta de Una Es una actividad física Es un deporte Bien No, no Para, 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 para Él lo considera así Ok Lo del deporte es debatible Claro Bueno, bueno Él lo considera así Si hay olimpiadas Me vuelvo loco De lo que va a ser ¿Cuál es la actividad Sobre la que uno se mece En ese deporte? ¿Quiere que le tire el nombre ya? Sí, tiene el nombre Ya está Hace tela Acrobacia en tela Se llama Usted va a hacer telas ¿Y qué necesita para hacer telas? Que mencionaba en la preproducción Mucha fuerza No, no Para, para, para Se me está A lo que un abuelo Me está esquivando Pero necesita mucha fuerza Pero necesita otra cosa Que es parte del vestuario El vestuario ¿Se tiene que comprar algo? Como una armadura Sería Una armadura Calzas Bien Una armadura Vamos a aplaudir todos Que se van a comprar unas calzas Yo quiero decir algo Para mí Nuestro productor Con Perdón a su A su novia Pero nuestro productor No es ningún gil Y se anotó En una clase Donde hay un montón De chicas En calzas Colgándose de las telas Sí Ah, nosotros nos colgaremos De otra cosa En defensa del productor Barra amigo mío Debo decir que él Tiene un antecedente Que él ya hacía una actividad El patinaje Usted dice El patinaje artístico Que él realizaba Y no era patinaje de hockey Era patinaje artístico Bailaba Mientras Danciaba esas pelvis Que mueve Era una pequeña bailarina Sobre ruedas Entonces Hay un precedente No es la primera Bueno, nosotros tenemos Otro amigo que hace Danza Contemporánea Contemporánea ¿Quién? Amigo tuyo No, no Amigo suyo También Pero, perdón Bueno, entonces va a hacer tela Y se va a comprar unas calzas Nuestro productor ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches A Daniel Que lo tengo en el celular Descubrimos hoy Daniel Campeletti Campeletti Lo bautizó ¿Cómo Campeletti? Sí, y bueno Es así Como que sos un campeón Al conductor Al celular del conductor No se lo contradice Ok, ok Buenas noches ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo está Daniel Campeletti? Perfecto Excelente Extrañando Extrañando un poco Acá en la red Bien ¿Usted qué vendería? ¿O qué venderías vos? Mi esperma Bien Excelente Una Porque es algo que ahora no me dio utilidad Nunca te vas a quedar sin aparte Y segundo Hay una reserva como de la gamba ca muerta de petróleo Tremenda Panchi Bañez en la serenísima soy Claro Qué lindo Y segundo Es útil Y segundo Porque estoy considerando que puedo mejorar la raza Así que Qué mejor que Nadario ese Qué mejor que trabajar Gracias Un campo donde la gente se concentre Y podemos hacer el divertimento de la raza Pero también tenemos un hombre experto en series Que vendería Que es un hombre que colección Es muy difícil pedirle Me trae polera a cuello alto Abajo ¿Hay algún pendiente? No Esta semana no trajo nada La semana pasada Hoy más tengo Tuvo la bolita del Quidditch No sé cómo se llama Bolita Como usted le quiere decir Otra semana Pelota Ha traído otros instrumentos Que muy originales Esta vez Me tira la polera De Europa a Europa Le decimos En el barrio Sale mucho las películas de Europa a Europa Esas polera Y con saquito Con saquito arriba Claro Bueno ¿Qué vendería Mr. Martin? El país No 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 Creo que nos estamos yendo Pero Acuérdense que yo ¿Usted trabaja en Canal 13 o no? Acuérdense que yo venía de la parte de la Corpo Ya lo había confesado Pero ¿A quién le vendería un país por ejemplo? ¿A Netflix? Puede ser Es una buena La república de Netflix Pero ¿Cómo va a vender el país? ¿Qué le pasa? Está bien Está bien Es lo que él opina No podemos contradecir a él Podemos matarlo No contradecir No tira títulos Lo confiesa Lo confiesa Está bien Por lo menos No es como Otros Acá estamos tomando unos mates Que ha traído Dani Capelletti Gracias Tomé el mate hace 15 minutos Estaba tomando el mate Si Sos de las personas que se lo dueñan Que me rompes Pero bueno Hoy tenemos una entrevista Con Nicolás Lidihover Director de Tiro de Gracia Esperemos que se pronuncie así A veces la J Puede pronunciarse como ya Pero no importa Lidihover Lo castellanizamos El estreno argentino de la semana Tiro de Gracia Luego vamos Por supuesto Tenemos la columna De Daniel Capelletti La columna transversal Que nos quiere tirar Como una puntilla De lo que va a ser Y luego profundizar Tres preguntas ¿Qué es un ser? ¿Qué es ser? ¿Qué es lo que es? El juego del miedo De la soga Lugares comunes Nos van a responder Estas preguntas Bien Viene un poco compleja La cuestión Espabilense el café Si yo que es ser Pienso que es el show Pero Martín Perdón Iba a decir Martín Capelletti Martín Ligori A ver Tíreme Esa puntilla preciosa Bueno Por ejemplo Hoy tenemos Una serie muy aclamada Por la crítica Acusada de plagio No Eso me gusta Tenemos Sí Tenemos un canal Que prometió dejar Como sus más grandes éxitos Y volver a sus raíces No Tira como muy Tira un dato Y tenemos Una guerra Entre el canal premium Más importante Y la novedad Venus Y la novedad Que es el Digamos El Mis jefes Los veneros Yo creo que Martín Yo creo que Martín Debería Claramente Hacer Una copia El programa El programa de aventura Verdad es No sé cuánto Pero de cine y serie Y se pondría ahí Y contaría Y creería Suspenso Todos muy bizarros Pero bien Nosotros Tenemos una Ahora vamos a escuchar Un tema Que se llama Mujer bonita ¿Está bien? Pretty woman Sin subtítulos Tu frontera Con el cine Lego para largo Así es Warner Anunció esta semana Dos fechas de lanzamiento Una para Escuchen 25 de mayo Del 2018 Va a ser El día de la revolución De acá de mayo Y otra El 24 de mayo Del 2019 Que según informa De Hollywood Reporter Han sido reservadas Para dos películas adicionales De Lego ¿Te recuerdas Que el año pasado? Si ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Estas fechas Se suman a otras dos películas Que Lego ya está en marcha Lego O sea Lego sigue en marcha Está robando Lego No sé cómo se lee esto Ninjago de Lego Se estrenará El 23 de septiembre Del 2016 Y la secuela De Lego la película 26 de mayo Del 2017 O sea Para pasar el limpio 2016 17 18 Y 19 Tenemos películas De Lego Y recordemos que Se embolsó 470 millones De dólares Warner Con la primera Lego De Lego Besito Se viene Para todos y todas Ese nombre Héroe El estudio Cinematográfico Sony Llevará a cabo Una prueba Sobre una heroína Y los rumores Apuntan a que sería La mujer araña O Spider-Girl El hecho Que hayan pasado La fecha Del estreno De la tercera entrega La segunda Versión Del hombre araña Para el 2018 Dos años más tarde De lo que estaba proyectado Inicialmente Da indicios Que tienen las manos llenas Con todo este proyecto De la mujer araña Entre otras Las opciones disponibles Para la señorita También está Lisa Joy Nolan Que es la guionista a cargo Exactamente Y estarían Black Cat Es decir El gato negro Tu amiga Silver Save Y Stunner Atisbo Del Capitán América Capitán América 3 Llegará a los cines En mayo del 2016 ¡No! ¿Qué pasa? Nada Me puse mal Estabas ocupado Sí Pero gracias a los directores De la cinta Los hermanos Joe Y Anthony Russo Los rusos Le dicen en el barrio Conocemos que la historia Del film Transcurrirá Dos años después De la secuela De El soldado de invierno Que se estrenó Sí El año pasado fue ¿no? O este año Este año Por eso decía Y que seguirá esperando La relación entre Steve Rogers Y su antiguo amigo Bucky Burns El soldado del invierno Ahí está Para ver Dicen que es La última vez que lo vamos a ver A Chris Evans Como Capitán América Tiraron acá Tiraron un dato Tiraron un dato Habrá que ver Parece que se iba a estrenar El mismo día Que Van Damme vs Superman Pero parece que eso se modificó Vamos a profundizar un poco Vamos a estar profundizando Elenco completo Para Big Bang Theory Finalmente El elenco principal De la serie No sufrirá ninguna baja Tras cerrarse Satisfactoriamente Los contratos Como libro de pases Ahora Claro Bueno porque pasaba Que Howard y Rajés Habían sido los Han sido los últimos En aceptar las condiciones Que les ofrecía la productora Martín nos había hablado Un poco de que parecía Que no arreglaban Que arreglaban Tan como Friends Estos que quieren arreglar Por toda la guitarra posible Y mirá fijate Sí Recordemos que habían sido Develados los contratos De Jim Parson Tu ex Sí ojalá Cuyo salario Ascendía a un millón de dólares Por capítulo En la octava temporada Ahora esta temporada que se viene Claro Que comenzará a grabarse Este miércoles Una semana más tarde Lo planeado por el equipo De la comedia estrella Es ¿Cómo es? CBS CBS Su estreno está previsto Para el lunes 22 de septiembre Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Buscando información Muy importante Es lo que hacemos Durante este programa Siempre Ahora estamos Justo nombramos A Cade Coco Y vamos a buscar un poco Imágenes Para ver su fisonomía Su anatomía Su talento Sí Y todo lo que la compone Que aparte es muy buena comediante Básicamente Todos sabemos Igual que estás mintiendo ¿No? Que lo que te atrae Mirá lo que son Esa foto Es otra cosa Ella había Ella supuestamente Hace yoga O por lo menos Esa era la noticia Que había sacado Infobae Que sacás muy buenas noticias Últimamente Había sacado Que hacía yoga Y luego de la clase De yoga Ella salió Con una especie De vestido No, no Bueno En corpino y calza salió Bueno Es un top Con unas prominencias Esa es una chica Que parece muy latina Por las curvas que tiene Opa Mirá lo que es Bueno Basta chicos La gente no ve La gente no ve Poné xx punto Claro Y u pon ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Bien, bien Muy bien Bueno, entonces ¿Qué pasa con Batman vs Superman? Se cambió la fecha ¿Qué pasa? Viste que vos hablaste recién No, no Ahora ha sido otro ¿Por la muerte de Grondona Se cambió la fecha o no? Sí, se cambió ¿La muerte de Grondona Es la muerte del grondonismo? Es que pregunta ¿Quién knows? Ha perdido la vicepresidencia La FIFA argentina Sí Entre otros datos Tiramos un dato Se lo dan un uruguayo O casualidad Sí Otros datos Y tiran Batman y Superman Para adelante Pero para adelante Es para nuestro delante Es decir, más cercano A lo que es el presente Porque se iba a cruzar Con Capitán América Se entendió joya Se entendió re Se iba a cruzar Con el Capitán América El 6 de mayo del 2006 Como dijiste vos anteriormente La noticia Y parece que Adelantan el estreno Porque en un principio decían No, nosotros nos la bancamos Contra Capitán América Pero parece que no se la van cantando Contra la versión Contra el cierre de esta trilogía Del Capitán América Y lo adelanta para el 95 de marzo del 2016 Y además DC Tiró como Tiró varios datos Anunciando Una serie Que anunció nueve películas Y sus fechas incluso Anunció nueve películas De acá al 2020 Está bien ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Apuestan Apuestan Y dos eventos Algo parecido a lo que había hecho ¿Te acordás Marvel? Que nos estaba hablando un poco Martín Con el tema de la fase 1 La fase 2 Está terminando la fase 2, ¿no? Sí Bueno y ahora se viene la fase 3 Esta tiró nueve películas De acá a nueve años Tiran ahí Así Marvel había dicho Cinco películas De la fase 3, ¿no? Sí Cinco películas en la fase 3 Dicen que la temática Va a ser la magia Hasta ahora venía siendo Todo muy tecnología La magia Que va a estar Harry Potter ¿Quién knows? Bueno, me hago corio Bueno, y se va a traer Escuchen El 8 de mayo del 2016 El 6 de... Esto es hermoso Sí, pero divino Sí El 23 de junio del 2017 Se van a traer 1 del 2016 2 del 2017 2 del 2018 2 del 2019 Y 2 del 2020 ¿Cómo planean? A largo plazo Tremendamente Porque capaz que les gusta Poner números Dicen, bueno, hagamos esto Y capaz no saben Y qué película van a poner Pero ya Ya la tiraron No, dicen que entre Las que van a estar Va a ser una reboot de Batman El Hombre de Acero 2 Bueno, El Hombre de Acero 2 seguro La Ia de la Justicia Shazam Shazam un poco de... Y Zatman Esa no sé cuál es Zatman nunca leí nada Eso El Hombre de Arena Es uno de los cómics más adultos Que tiene Sí, es una cosa Muy del mundo onírico Muy filosófica Claro Charutera podría ser Sí, bastante Bien, bien Eso es lo que tengo para contarlo Usted tiene... Sí, yo le quería contar Que por Canal A Hay un programa que se llama Ficciones Cortas Y decía, ya va Ahora se estrena La segunda temporada Exactamente ahora A las 23.30 Todos los viernes Pero no la vean ahora No, porque justamente Tiene muchas repeticiones Ficciones Cortas Conducido por el reconocido Y joven actor Martínez Lipak Que es muy conocido Uno medio narigón de rulitos Se exhiben los mejores cortos nacionales Según sus productores Los mejores cortometrajes Premiados y desconocidos O sea, hacen como una selección El análisis de las cintas Es llevado a cabo Por Mariano Wetter Que estábamos buscando información sobre él ¿Cuántos años tiene Mariano Wetter? 24 años tiene Mariano Wetter Nos deja bien parado Recibió un millón de pesos Para su producción Te sigo leyendo Porque vos te ponés muy contento ¿A dónde pidió? ¿Por qué está la paratidia? Millón de pesos que recibió Cuando filmó su primer programa Para la televisión Ha filmado Es el director del Legado Sí Esta miniserie De la televisión digital abierta Excelente serie Entonces, él sostuvo Como decimos siempre El fin principal Es el de difundir las obras De los realizadores Y darles la posibilidad De mostrarse más allá De los festivales Porque pasa mucho Porque, ¿qué dijo también? Iba a festivales Donde me encontraba Con cortos excelentes Y pensaba Tenemos que hacer un programa Para mostrarlos Recapacitó en un momento De lucidez Muy sacas Exactamente Entonces, fueron a Canal A Que es un programa Que le da mucha Un programa que le da espacio Mucho espacio A todo el espectro cultural O sea, danza Cultura, sí Danza, escultura Teatro No, no Canal A tiene una programación Excelente El ciclo se renueva Sí Bueno, once y media Todos los viernes Esto que se llama Ficciones cortas Por Canal A Y además tiene un montón De repeticiones todo el tiempo Dura media hora Bien Y hay una Conduce Martín Slipak Y hay un análisis De Mariano Wetter De los cortos En esa también hay un programa Generalmente de cortos En esa también Que lo conduce No sé si lo conduce Alan Pols No, Alan Pols Conduce El primer plan Que es el ciclo de películas Que está a las 10 de la noche Claro, no tiene conductor No, no tiene conductor Simplemente los pasan Pero está interesante Un programa Donde se ven cortos No hay mucho En la televisión nacional No sé si debe haber Capaz Inca TV Capaz Inca TV tiene algo La verdad desconozco La programación de Inca TV Pero sí, tal vez Algo podés encontrar ahí también Puede ser En una de esas Después de esta pausa Nos encontramos con Yo me voy a comer Otro caramelito ¿Cómo estás con el caramelo Media hora, no? Le está comiendo Todos los caramelos a Daniel Voy dos ahora Uno más y listo Bueno Coma tranquilo Coma tranquilo Después de esta pausa Tenemos una nota Con Nicolás Liddy Hover O Liddy Hover Director de Tiro de Gracias Estreno de Ayer Nomás Así que ahí venimos Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 Sentí lo que es estar en el aire RLK RLK Escuchate 22-29 Marca el reloj Y seguimos acá Sin subtítulos Decima octava temporada Perdón Emisión No lo habíamos dicho Hasta hoy Decima octava temporada Ya estamos como los simples Bien Tenemos entonces en línea Verdad Me confirma Nuestro productor Pablo Andrés El chico que va a hacer telas A Nicolás Liddy Hover Está bien dicho Nicolás ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, correcto Está muy bien dicho Ahí está Vienes Como que se acercó Venía como de lejos ¿Cómo andás? Bien, muy bien Bien Estás Ayer yo te llamé Matías ¿Te acordás? Que hablábamos Estabas a full Ayer me llamaste En medio de De la función Y fue un papelón Porque el único que le sonó En la van premier Fue al director Arrancamos joyas Lo hice quedar como El peor Por eso que no estaba sentado Estaba como al lado de la puerta Perdón ¿Era el estreno? ¿La van premier o fuiste a vigilar? No, no, era la van premier Que es, digamos, cuando Uno invita al medio Al equipo técnico Al elenco Y donde se hace la prensa Las notas de prensa A los actores Y demás Bien Como la presentación oficial de la película Generalmente se hace los lunes o martes Pero por distintas cuestiones Nosotros lo hicimos el mismo día Jueves Que es el día que salen las películas A los cines Bien El estreno Tiro de Gracia El estreno O uno de los estrenos argentinos De la semana Puede ser que cuando usted ve la película Dice Perdón Catril te saluda ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Puede ser que cuando vos ves la película Decís Acá debería haber cambiado algo Qué boludo Mirá, la verdad es que Me salió perfecta, decís No No, no me salió perfecta Ni mucho menos El proceso de hacer una película Es muy largo Y eso que vos decís Te pasa más que nada En la sala de montaje, digamos Cuando vas encontrando Como las soluciones A cuestiones que no pudiste resolver Previamente Se te ocurre generalmente ahí Hoy la veo Y creo que ayer la vi por vez No sé, número 100 En la película En el último año Bien Porque también es una película independiente Digo, yo Con un grupo muy reducido de gente Hice de todo Entonces La vi 10 veces Para corregir los subtítulos 15 para corregir el sonido Y entonces llega un momento Que ya la tenés muy incorporada Y eso no te sucede Pero sí es cierto que Hay un momento Donde decís Uh, mirá Esto que hace un año y medio Que quería resolverlo Y no lo pude Y lo filmé así Porque no lo pude resolver Hoy me vengo a dar cuenta Y ya está No hay manera De volver para atrás Ya es tarde Como dijo el bambino Alguna vez Con alguna señorita Allá en el norte del país Y acá tengo Nosotros siempre tenemos Algo que le hacemos A todos los directores Que se llama Pinga Ponga Nicolás Bueno No tiene idea No tiene idea que es No sabe que es Porque el Pinga Ponga Suena un tanto perverso Pero tenga en cuenta Que lo es Es un programa de cine Así que igual Supongo que nos quedaremos En esos andar y velas Pero nosotros no sabemos Que es el cine Hacemos un programa Porque tiene rédito económico Si Imagino De acá no sabe No sabe lo que nos pagan Si Pero bueno Profundicemos Por Pinga Ponga Dale Yo le voy tirando tips Y usted me va respondiendo Tiene un comodín Un comodín para decir Esta no la respondo Bueno Nombre completo Nicolás Liddy Hover No tiene segundo nombre No tengo segundo nombre Me explica el apellido Y el apellido Es un apellido Ruso o Polaco Que creo que era Lider Hover Que era un señor Muy simpático en la aduana La anotó así como vino La anotó como vino Y hay mucha gente Que se llama muy parecido Liddy Hover Liddy Hover Por ejemplo Pero que no Somos parientes Pero no tenemos El mismo apellido Tiene que ver Con como lo escriben Pasa mucho eso Como Corleone Liddy Hover Liddy Hover Supuestamente es el original Bien La edad de Nicolás 40 años Clavadito Barrio donde se crió Me crié En el oeste En Naedo Que es un barrio Del partido Morón Si, si Lo conocemos a Edo Soy Perteneciente Nací en Morón Usted nació en Morón En el hospital Yo no nací en Morón Pero me crié Hasta Los 21 años Viví en Morón Y es hincha de ¿Qué? Se podría decir Al fútbol no le doy Mucha bola Mi única pasión Es el cine Pero digamos que De independiente Se podría decir Vamos 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 reconectando Hinchas independientes Pero es de Claro, pero es de Morón No es del sur Bueno, no importa Es del conurbano Bueno, tienes origen En que mi abuelo Vivió en Avellaneda Y sorprendentemente Mi familia Es o de Racing O de Independiente Bien Perfecto Ahora una más Vamos Como ves Socavamos las pasiones Ahora viene el peronismo Su relación Bueno Vengo de una familia 110% peronista Digamos Bien Así que no No habíamos Se termina muy futbolero El 110% Es que Ya sea por la línea Materna o paterna Previamente a que se conocieran Digamos Su familia Eran muy peronistas O sea Ya viene como De todo un entramado Del peronismo de Perón Lo que se dice Yo soy peronista de Perón Mi abuelo materno Sí Suspendió el cumpleaños De 15 De una de sus hijas Porque se acababa De morir Evita No O sea En medio del cumpleaños Dijo Esto no sigue Hay tristeza Hay duelo nacional Dijo No se festeja nada Y su relación actual ¿De qué consta? Mi relación actual Con el peronismo Sí Uy Nos vamos a entrar en política Bien Digamos que el peronismo Como diría Cafiero Es un movimiento Trindio Cafiero ¿No? Y hoy en día Ese movimiento Se llama kirchnerismo O sea Hoy Yo soy kirchnerista Sin lugar a dudas Dentro de dos años La guerra incógnita Que no sucede Digamos Pero el peronismo Abarca lamentablemente Desde Loperrega Menem Campor Afirmenich Digo hay un Es tan amplio Que uno tendría que aclarar De qué línea Pero Por eso Peronista de Perón Está bien Pero Perón Es el Perón del 45 Y es el Perón del 74 Claro Son dos Perones Y son dos Perones Y abarca La derecha y la izquierda Donde Abarca todo el peronismo En su Pero digamos Que sería más Del Perón del 45 Perfecto Medio como todos Y acá bueno Salimos de este terreno Lodoso Que implica Estas pasiones Y vamos a lo que nos compete Que Guarda Tal vez Esto puede ser La pregunta más difícil Suele ser Para los directores Me tienen que elegir Una película favorita ¿Una película favorita? Sí Es difícil Pero así Si me decís A quemarropa Lo primero que me viene a la mente Creo porque Lo que hago de ver en internet Es Casablanca Bien Casablanca ¿Cómo la acaba de ver por internet La película? No Acá estaba Estaba Googleando cosas Y apareció Casablanca Y Este Estaba googleando La pregunta Claro Lo blanco Estaba googleando Si quieren saber Estaba Quería ver Cómo era El nuevo lanzamiento De Cuevana Storm Bien No uso Cuevana Nosotros tampoco Nunca No es legal nosotros Sinceramente No Igual Hoy Me pasa Cuando me cruzo Con un director amigo Le digo Che Estaba Tu película anterior Dice Bájatela de un torrent Porque hasta que te consigo El DVD Puedes pasar 6 meses Es así Digamos Uno convive con eso Imaginate El cine Los músicos Mucho más La verdad Que Cuevana Sacó una nueva aplicación Que es Cuevana Storm Que es la aplicación La que Bajás películas Directamente La verdad Es que La quería ver No la llegué a ver No porque ahora Cuevana Perdón Se dividió en dos Está Cuevana 2 No Cuevana 2 Vengo de estar reunido Con Tomás El creador de Cuevana Cuevana 2 Cuevana 2 Es un clon trucho Es alguien que le copió Para cagarlo Digamos Para beneficiarse De la publicidad Es el plagio De plagio Se puede decir Bueno La verdad que todos Bajamos torrents Cuevana lo único que hace Es que sea más fácil Bien No hace dinero Lo único que puedo decir Es que no hace dinero Con Cuevana Acabas de estar con Tomás Que es Tomás Escobar ¿No? Sí El creador de Cuevana El creador de Cuevana Que le mandamos un saludo Le quisimos hacer muchas notas Y después nos podés conseguir la nota No tuvo ganas Nos encantaría Bueno Quizás más adelante Puede ser Cuando alguien nos encantaría Generalmente Tomás No es un tipo Que da muchas entrevistas Por eso pasa No Tiene un bajo perfil Que nosotros no se escucha nadie Así que va con el programa Así que puede darnos una nota Bueno Un genio igual Tomás Por haber hecho todo Democratizado A pesar de que nosotros También estamos un poco En esta onda Haber democratizado Un poco El acceso a los contenidos Bien Volvemos al ping a pong Y ya le termino No lo jodo más El cine ¿Cómo y por qué? Uf Tiene muchas explicaciones En un punto Quería decir Porque No había otra cosa No había posibilidad De que fuera de otra manera Hubo un momento Allá por los 17 años En los que Estaban Terminando el secundario Y con otro compañero Era Es el cine Es la pasión Así como hay gente Que tiene pasión Por el fútbol Como decíamos antes O por la política Nuestra pasión Era el cine Y Llegó un momento Decís ¿Por qué vamos a ir A hacer otra cosa? Digamos Si me sentara Con un psicólogo Freudiano Diría que mi mamá Cuando tenía 5 años Y yo vivía Los programas infantiles De Víctor Iturralde Me dijo Vos deberías ser Director de cine Y te quedó Y quedó Se diluyó Durante los años Y cuando llegó La hora de la verdad Por suerte Me tocó a mí En una época Que era Donde Donde el cine Las escuelas de cine Fueron un boom A partir de la punta de lanza Que era La universidad del cine ¿Estudiaste ahí? Yo fui la segunda camada De la universidad del cine Bien Chegaste a cursar Con Antin entonces No Manuel sigue estando Este Manuel Antin Manuel Antin Perdón Es el director De la universidad Y El creador del espacio Junto con otra gente Como Mario Santos Sí Y Y a partir de la experiencia De lo que Dentro del medio Se conoce La universidad del cine Se la conoce como la FUC Porque era la fundación Universidad del cine Sí Y a partir de ahí Empezaron a surgir Un montón de escuelas Yo la verdad Que hice mis primeros pasos ahí Y Terminando la carrera Ya Estaba insertado en el medio Porque En aquellos primeros años Eran 10 Claro Eran apart No La verdad que Era un montón de gente Pero los profesores Eran gente que era parte De la industria Después con el tiempo Se fue dividiendo O podías laburar O podías enseñar O hacer las cosas Se volvía más dificultoso Entonces De repente Un profesor Estaba haciendo Una película Y decía Necesito un meritorio Y empezaba a llamar A aquellos alumnos A los que recordaba Y Digo El número uno De la publicidad Del número uno Para No para mí Sino en general Considerado El director de la publicidad De la publicidad argentina Es Andrés Fowell Andy Fowell Andy Fowell Fue profesor mío Cuando él empezó A despegar Que era haciendo videoclips Y un día Listaba Un pichi Para que fuera a hacer algo Me llamó a mí Llamó a otros Vos obviamente también Digo Pero Te dijo Pichi Vení Claro Sí Digamos Y Fui Entregó Así Y después A los Reconometrajes En los 80 Había una productora Que se llamaba Sabina Sigler Que seguía en los 90 Que trabajaba Para Estrada Mora Que para los que no saben Es por ejemplo Hasta productor De la película De Todas las películas De Campanella Que hacen Uno de los socios De Campanella El socio de Estrada Mora Y Estrada Mora Están en todas las películas Están en todos los créditos De la película de Campanella O sea ¿Trabajaste en una película De Campanella? No Yo me acuerdo Estar en la productora Mientras Campanella Que todavía No había venido a la Argentina Estaba haciendo Ni el tiro del final La película que hizo En Estados Unidos Que él no la reconoce Como tal Como propia No sé por qué Porque la hizo La hizo él Sí, sí, sí Seguramente porque Ha sido más por encargo Que por otra cosa Sí, sí No la reconoce como tal Pero yo me acuerdo Recibir los faxes Donde Era Madonna Estaba haciendo Digamos En la lista corta Para que fuera la protagonista Que al final Fue Aitana Sánchez Guijón Sí Y es esa misma productora Y bueno Fue porque una de mis profesoras Era productora ejecutiva De esa productora Bien La pegaste La pegaste por haber elegido El cine hace muchos años La verdad que sí Se termina transformando En un todo Digo En la pasión En el laburo que uno hace Porque digo Ahora soy director Entre comillas Porque tengo una película Pero vivo hace 20 años Pero vivo hace 20 años De trabajar en la industria De otra cosa Asistente de dirección Digo De productor ¿Y cómo fue Estamos con Nicolás ¿Querés repetir tu apellido? Liddy Hoover ¿Cómo fue ese momento En que dijiste Me lanzo Solo a hacer una película? Mira la verdad que O no tan solo No Digo Cuando entras a la universidad Del cine Si es que querés No Yo quiero ser director Después resulta que Digo Algunos tienen suerte Que no No era mi caso Yo trabajaba de día Iba a estudiar de noche Y cuando necesitaba Trabajar para vivir Entonces Uno empieza a trabajar Y empieza a trabajar Y después es difícil Decir Che bueno Me tomo 3 años Para dirigir Porque No da plata Cuando uno quiere Hacer su primer proyecto Entonces Terminás trabajando Siempre con el objetivo final De De dirigir De escribir De poder hacer Tu película Y lo cierto Es que Como cualquier otra Cosa del mundo El paradigma De cómo se producen Las películas Va cambiando constantemente O sea Yo empecé en los 90 Era el 1 a 1 Era Entre comillas Un viva la pepa O sea Las productoras grandes Producían muchas películas Por años Era muy fácil producir Se vendía mucho La tele Ponía mucha plata Los españoles Ponían mucha plata Porque tiraban manteca Al techo Se hacían Películas muy comerciales Todo el tiempo Y uno decía Bueno Si yo Me mantengo En este cine comercial Y llevo a ser Asistente de dirección A relacionarme Con los productores Algún día me van a considerar Porque había más Directores por encargo Que directoras de autor Claro Sobre el final de los 90 Eso se empieza a revertir Se termina el 1 a 1 Se termina la plata Entonces El cine independiente Empieza a tomar un espacio Que antes no tenía Empieza a salir películas Digo Pise y Birrifazo Que es de mi generación Mundo Grúa Que es de mi generación Digo Todos directores Con los que yo Compartí Incluso en la FUC Y ahí El paradigma Cambió totalmente Entonces haber Estado 10 años Trabajando en cine comercial No te servían para nada Y así pasan los años ¿Y cómo llegó A esta ópera prima Que se llama Tiro de Gracia Que es un poco Como una Toma de renes ¿No? Para decirlo bien y pronto Claramente es una toma de renes En un local De una cadena de farmacia Y de distintas cámaras Hay como un momento De cámaras De los medios Cubriendo afuera Cámaras de seguridad El 90% de la película Está contado Como el sistema De cámaras de seguridad Del local ¿Y por qué ¿Por qué elegiste eso? O sea ¿Por qué se te dio Mismo te lo pregunto En torno de lo técnico Y en torno de De la idea de la película ¿No? ¿Vos como que Quisiste mostrar O quisiste ejemplificar Digamos Un montón de prejuicios De estigmas Que tenemos como sociedad Tal vez Porque pareciera como que La película empieza De una manera Y después los buenos No son tan buenos Y el malo tampoco Era tan mal Por decirlo ya No, no de bueno y mal Sí, sí Claramente digamos El origen de la película Es de esto que decía antes Las ganas de decir Bueno, yo quiero hacer Mi película Quiero contar Sí Empezar a buscar historias Que fueran posibles De hacer Decir, bueno ¿Cómo? Yo quiero decir algo ¿Cómo decimos algo? ¿Sobre qué quiero hablar? Empezar a hablar De los prejuicios Empezar a decir Bueno, está bien Pero no vamos a una película De época Sobre la esclavitud Porque eso es una fortuna Empezás a pensar Y siempre la violencia Digamos Es algo que genera reacción Claro Digo, una historia Digo, una historia Donde todo discurre En silencios Digo, más de personaje Genera otra reacción Y yo quería contar algo Y trabajar sobre los prejuicios Y trabajar sobre Los juicios de valor Muy rápido ¿No? Esto De, bueno Vos sos el malo Yo soy el bueno Siempre Digo, hasta Hitler Lo pensaba así O sea El más malo De los malos Piensa que es el bueno De su propia historia Y nos pasa ahora En la actualidad Cada uno En lo que enfrenta Siempre termina Poniéndose en ese lugar De yo soy el bueno Yo soy la víctima El otro es el malo Y el enemigo Entonces Repensar un poco sobre eso Porque cuando podés Cambiar el punto de vista Y ver un poco las cosas Como las ve el otro Lo juzgás menos Duramente Y cuando vos te das cuenta Que vos haces Tantas, digamos Cagadas como el otro Estás dispuesto A romper Con los códigos De la sociedad Como es matar Golpear Generar violencia Sobre el otro Tenés que entonces Tener una mirada Mucho más piadosa Sobre el otro Que actúa de la misma manera Porque si no Perdés toda autoridad moral Bien Y vimos O sea la película Es muy violenta Pero vimos muchas críticas Con la palabra Casi como peyorativa De maniqueísmo Se usaba Que la tuve que googlear Y todo Porque no la tenía Muy en clara Lo que significa Maniqueísmo Podríamos decir Que ver las cosas Como blanco y negro Claro Lo vi en muchos comentarios De la película En distintas páginas Digamos A mí Te soy sincero Por eso te voy a preguntar Si vos compartís esto O no Bueno mirá La verdad es que Es una de las cosas Que más me llamó la atención Sí Pero vos también lo viste ¿No? Sí, sí Digamos Veo las críticas Estoy un poco más allá De las críticas No porque Me cago en todo el mundo Sino porque siento Que los críticos Tienen una mirada Sí Y tuve mucha suerte De que en el Festival De Mar del Plata Pude compartir Cada función Con el público Y la devolución Es como muy distinta De la gente En general Que estuvo el año pasado La película Estuvo el año pasado La presentación del año pasado Terminamos la película Un jueves Y el viernes La metimos al festival Perfecto Era el primer objetivo Llegar a eso Y la devolución Es muy distinta Y creo que No sé La película Está pensada precisamente Para alejarse De esos maniqueísmos Porque si hay algo que tiene Es que ninguno De los personajes Es bueno ni malo De eso trata la película Como decías Empieza Y claramente El que toma los rehenes El ladrón es el malo Los rehenes son los buenos Víctimas por éxito O sea Mirá que avanza la película Eso se va trastocando Constantemente Y no queda nadie Para decir Che no Este es el bueno Este es el malo Bueno Todos tienen un poco y un poco Entonces eso me llamó Como mucho la atención Que esa fue una de las críticas Decís Pero si Íbamos para todo lo contrario Además hay todo un laburo Incluso hecho Con los actores Claro Justamente Muy agrede De desmarcarse Constantemente Es decir Si mostramos una faceta Ahora mostremos otra El personaje Sí Eso parecía De hecho había en varios lugares Que decían que no es así Pero la palabra maniqueísmo Suscitó en todas las críticas Para bien y para mal Digamos Algunos decían que no era así Y otros decían que sí Pero es como una palabra que Capaz se contestaba Entre los críticos El microclima No Yo que sé La verdad es que Algunos críticos La ven con un link Otros vienen a la función de prensa Pero bueno Eso te pasa con cualquier Supongamos que el cine Es una obra de arte Digamos Es muchas cosas más Es un negocio Un montón de cosas Un trabajo colectivo Pero si suponemos que es una obra de arte Hay un momento que te excede A tus intenciones Sin contar el final de la película El final es dramático Yo las primeras veces que la vi Que la vi con el elenco El equipo Con gente del medio Sí La reacción de ese final Es dramática Ahora Cuanto más joven era el público Que no estaba relacionado con el medio Le generaba risa No sé si una risa nerviosa O una risa inverosímil Y eso es una reacción Que yo no esperaba No esperaba Que se repite muchas veces Otras no tanto Y bueno Evidentemente pasa algo Que yo no planeé Que es completamente opuesto A lo que yo planeé Pero bueno La obra me excede Pero que sea Claro Y donde podemos ver la peli La película ahora está En lo que tiene que ver Con Capital Federal Está dando en el Gomont Bien Y en el Arte Cinema Que es la sala De Constitución De Constitución del Inca Ok En el Malva no En el Malva no Ok La verdad que es una idea Llegar al Malva Pero Por cuestiones formales Hay que salir primero En este tipo de salas Bien Perfecto Entonces invitamos A que la vaya a la gente Durante el fin de semana A un precio módico De 8 pesos O al Congreso O a la Constitución O a los encéntricos De la ciudad Y digo Yo siempre digo lo mismo Si no le gusta Por lo menos la película es corta No dura 4 horas Dura 72 minutos Está bien Muy buena definición Bueno Muchas gracias Nicolás Gracias Nicolás Muchas gracias a ustedes Hasta luego Un saludo Nicolás Lidihover Director de Tiro de Horacio Las últimas palabras de la semana Las trae Daniel Llega la columna transversal Bueno Tiro de Gracia Con Nicolás Lidihover Como director Pasó recién Que está La directora de arte No es Martina Guzmán Es Marina Gourmán Marina Gourmán Es como Steven Spielberg De Muy bueno De Los Simpsons Que bueno Pasó por acá Y el elenco Por el aire De sin subtítulos No es Nacho Guadano Es Nacho Guadano Estamos como Sí, no sé qué le pasa Bueno, pero Nacho Guadano Es un actor muy conocido Es conocido también No Sí, sí, sí Es Nacho Guadano Es muy conocido Que usted no lo conozca O que así No, Nacho Guadano Es el Periodista Periodista deportivo Bueno Marcaba la El separeta Como se dice en italiano El separeta La columna transversal De el señor Daniel Campeletti Rebautizado Que nos dijo que Tiró preguntas fuertes ¿Qué es el ser? ¿Qué es ser? ¿Qué es ese? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un trabalengua Bueno Vamos a hablar del cine Y el ser Es el título de la columna Sí Bueno Esto forma parte De una serie de columnas inexplicables Que venimos hablando Que es el peronismo El amor Y el ser Esta va a ser la última Lo prometo No vamos a explicar nada Pero vamos a pensar Y hagamos que el cine Nos haga un poquito pensar Así que estemos Avispados Despiertos Ajá Mi pregunta es Nosotros ¿Por qué somos seres? ¿Por qué somos seres? ¿Alguien me la podría contestar? Porque estamos vivos Es un poco así Somos porque existimos Pero ¿Cómo sabemos que existimos? No, no sabemos Creemos Eso Estamos convencidos Que es así Pero bueno Estamos convencidos Que esto es la realidad Nos suele la misma creencia a todos Existimos porque tenemos Conciencia de que existimos O sea Yo me toco Yo me veo Yo me siento La persona que está al lado mío Sé que la percibo Si me pega Me lastima Me duele Hay dolor Es como una conciencia Que tiene uno O sea Para existir Uno tiene que tener Conciencia de que existe Si me hacen un Me siento bien Claro Este es la base Para hacer algo Pero para hacer Tenemos que explicar Lo que no es O sea Pero ¿Qué puede ser que no es? La nada Es una contradicción ¿Pero qué es la nada? ¿Por qué tiene la? Si la es algo Siempre nos ponen En estos lugares Me encanta Daniel Podemos hablar hasta el martes 6 de julio Jean Paul Sartre En el ser y la nada Un gran libro Nos aclara que primero existimos Y luego nos hacemos en esencia O sea Primero existimos Y luego nos vamos creando Como personas Ese tipo de cosas Eso es lo que nos diferencia De un objeto O sea El objeto lo pensamos Queremos que sea de un color Y lo creamos Le damos la esencia Antes de crearlo Ajá Eso el ser humano No lo tiene El ser humano Se existe Y se va creando El famoso Existencia Parece la esencia Facultativo Bien Entonces Antagónicamente En esto la nada Nos crea O sea La nada es la concepción De la negación En una habitación Si yo busco a Catriel Y Catriel no está La negación Es lo que hace Que haya nada La sombra de la narica Para hacer Claro Podés ver Ahora La afirmación Es lo que nos crea Sí Catriel está Yo soy Bien Vamos entendiendo No Hay un capítulo De los Simpsons Hablando que todo se relaciona Sí Todo se relaciona Con los Simpsons El capítulo donde Lisa le dice Un acertijo A Bart le dice Si un árbol Cae en medio del bosque Y nadie lo escucha Y nadie lo escucha ¿Hace ruido? Pero esos Los Simpsons Son iguales ¿Su proverbio? Lo dice Lo dice Lo dice Perdóname No te quería faltar al respecto Es una interrogación O sea Uno tiene que valorar A las personas Y a las cosas Por las preguntas No por las respuestas Las respuestas son variables O sea Si usted quiere respuesta Vaya a Dios O a la nata Que siempre tiene Nosotros no ¿Entendés? Valoremos a la gente Por las preguntas Que se hacen No por las respuestas Las respuestas son variables Bien Bueno Esto que dije Muy de profesor Que es al pedo Del ser se desprenden Muchas preguntas Que podemos dar Y algunas que me interesan Más que otras Entonces La primera que voy a preguntar Es ¿Un ser Puede tener libertad O libertad Perdón O mejor dicho Libertad de elección? Si Hay libertad Pero la libertad Siempre está moldeada Por ciertas cuestiones Déjeme contestarle esto El juego del miedo Saga de películas Que nos cuenta La historia de Un hombre moribundo Que Un toque lo quito igual Claro Como la gente Como la gente No valora su vida Pone a jugarla A jugar a esas personas Un juego macabro Para salvar su vida Para que la valoren ¿No? Muestra constantemente Un ejemplo de libertad De elección ¿Por qué? El dios nos pone Por ejemplo Una víctima Que le hostiga Un aparato en la cabeza Que está por estallarle En la cabeza Y que solamente Se puede abrir Con una llave ¿No? Y la llave está Y la llave está Dentro De otro ser En el estómago Y la única forma De salvarse Es matarlo Mató a alguien Mi pregunta ¿Tiene libertad Esta víctima? ¿Tiene opción? Sí Puede elegir morirse Exacto Este viene a mis clases La respuesta es sí La de morir Porque por ejemplo Para el existencialismo Movimiento del ser ¿No? Uno elige El humano está Condenado a ser libre Pero esto no es un premio Es un castigo Exactamente Estar condenado a ser libre Es un castigo De ahí viene la famosa frase No tuve elección ¿Pero por qué? La tuvimos La de morir O no tuve elección Claro Tuve elección Es otra La tuvimos que fue La de morir Pasa que a veces La elección No es la que nos conviene Exactamente Más posibilidades Es más difícil decidir Y las elecciones Están también moldeadas Por toda una carga De juicios morales Y éticos No somos tan libres También ahora dicen Que va a estar moldeada Por Martino Por Martino ¿Cuál ser? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué doble I acá? Me estoy poniendo loco Después la voy a echar la voz Disculpa No, no pasa nada Bueno, de acá vamos a Desprender una pregunta Un poquito más molesta Que es La elección de un ser Para sí mismo Lo que elegimos para nosotros ¿Es un acto individual? No No Porque no somos No somos seres individuales O sea Estamos insertos En una sociedad colectiva En pos de Yo me pongo esta camisa Porque me va a mirar O voy a ir a ¿Tenés calor? Sí ¿Qué tal? Para el ser Es imposible Desligarse la colectividad Pero porque Cuando uno elige Para uno Compromete a toda la humanidad En sí Si yo elijo casarme Elijo el matrimonio Como forma de vida Y lo hago perdurar en el tiempo Si yo elijo La monogamia Hago que la monogamia exista Entonces Ahí viene el concepto Eligiéndome Elijo al hombre Mire que frase Tremendo ¿Quién lo dice eso? Jean Paul Sartre Por Pablo Una decisión mía Afecta al resto ¿Eso quiso decir? Claro Siempre ¿Por el efecto mariposa? Siempre No pero usted perdura las cosas Si usted decide usar ropa negra Usted perdura que Haya moda negra ¿Me entiende? O sea La elección que hacemos Para nosotros mismos Aunque nos afecte Repercute Como creamos nosotros mismos Hace perdurar las cosas en el tiempo Bien Si usted se casa Hace perdurar el casamiento Y elige el casamiento Como forma de vida Para el hombre Si yo me desnudo en la calle ¿Hago perdurar el nudismo? Ojalá Ojalá Otra opción tiene Y van a ver Que va a ser un poco más Es un toque sangrienta ¿No? Te gusta que te ahorquen ¿No? Un poquito Un chirlo Un poquito Un saludo a la mujer Desoxigenas el cerebro Bueno Lugares comunes Es un film de Adolfo Aristarain El gran Aristarain Que cuenta la historia De un profesor de literatura Que es jubilado de oficio Por un recorte del estado Producto de la crisis del 2001 ¿No? ¿Qué crisis? Claro Este luego Este luego De sentirse frustrado Inútil Y viejo Como me siento yo Ya no sabe cuál es el impulso Que le instiga a vivir ¿No? Claro No tiene un impulso Que lo haga seguir viviendo De esto desglosamos Algo muy lindo Que es una pregunta Un poco más molesta todavía ¿Con qué fin Con qué fin existe el ser? ¿En qué basamos Nuestra existencia también Por ejemplo? En una profesión Es lo que nos venimos dando De responder hace años ¿No? Claro Es una pregunta molesta ¿Cuál es el puto fin? Es que me parece Que el objetivo Es pasarse la vida Preguntándose esta ¿Qué no se le vemos? ¿El objetivo de la filosofía? Sí Hay mucha gente Que igual Digamos Marcada por ciertas elecciones espirituales Te encuentra Digamos Una respuesta Hacia esto Se satisface Sí Porque hay respuestas Que no satisfacen Y respuestas que no No satisfacen Pongámosle un ejemplo Para Albert Einstein En un texto llamado El mundo tal como yo lo veo Muy interesante No sé cómo lo ve él Pero muy interesante el texto Nos cuenta que tarde o temprano Uno debe Existir Para otras personas Y por otras personas Uno se tiene que empezar A convencer De esas cosas ¿Por qué? Primero tengo que existir Para las personas De las cuales Nuestra felicidad Hace su felicidad Un padre Que se torna como tal Si su hijo no es feliz Nunca va a poder ser feliz Entonces ya su felicidad Depende prácticamente De que otra persona Tenga esa felicidad Bien Entonces Este personaje En la película Cuando no encuentra El instinto vital De la vida Ya no sabe por qué vivir Muda su existencia Su felicidad A su mujer O sea Empieza a vivir por ella Para ella Para que ella se ría Para que ella esté bien Para que ella esté cómoda Empezamos a ver lo que pasa En las parejas De el vivir No vivir con el otro Sino para el otro Que nuestra existencia Para el otro Es muy cotidiano eso Capaz También por eso En una separación El vacío que sentimos No es Afectivo Sino existencial Capaz Se nos muere una parte Por la cual existimos O sea Ese vacío Que sentimos A veces uno no extraña A la novia Sino estar de novia Claro Obvio Estar de novia De novia Perdón Estuviste de novia No, no No, no Como marido Escuchame Este en lugares comunes Empieza a vivir Por la mujer Por la mujer Y después ¿Qué sucede? Ahora quiero saber Se muere ¿Qué tal? Bien Claro Él va perdiendo Su instinto de vida Y todo ese tipo de cosas La soga Película de Alfred Hitchcock Nos lleva Es muy buena película Te la quiero recomendar Tiene un guion excelente La soga de Hitchcock No sé si la vieron Escribeme a Hitchcock Nos lleva al mundo De dos alumnos universitarios Que experimentan El placer De asesinar a un compañero Para probar De forma empírica Sus ideas sobre Que el matar Es un privilegio De los seres superiores Ajá ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Luego Brindan una fiesta Con el cuerpo escondido En el salón En donde invitan A los padres de la víctima Amigos Y un ex profesor Quien fue el originario Que les puso esta idea En la cabeza En un ejercicio de filosofía Acá tenemos otra interrogación ¿Existen seres superiores a otros? Bueno Voy con tu comentario Es una gran pregunta Nuestros personajes Están convencidos De que las reglas Del bien o del mal No son válidas Para seres superiores Los seres superiores No se rigen Por ese tipo de leyes Pero uno de ellos Empieza a sentirse Nervioso A ser descubierto Dando paso a la culpa Entonces En una magistral secuencia Al final Son descubiertos Por el profesor Que originó sus ideas No son descubiertos Y este forma De forma rotunda Les contesta Que ser superiores a otros Es lo que los hizo inferiores Acá Miren que paradoja Que un ser Puede ser Inferior Solo cuando se considera Más grande que otro Una paradoja tremenda Y ya para cerrar la columna Voy a contestar Las primeras preguntas Que hice en el texto De que es un ser Y ese tipo de cosas Diciendo Diciendo algo Que decía Jean Paul Sartre No va a contestar nada Yo no sé lo que va a decir Y tenga una Una pregunta Para que usted contente En su casa El ser es El ser es En sí El ser es lo que es Y usted Que es Muchas gracias Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo El ser es Lo que es O no es Lo que Solía ser Entonces Cuando se mete el tiempo En la existencia Todo se complica Y de eso se trata la vida Toma Te respondí Bien Mientras te respondo Porque Catele Insistentemente Me pregunta toda la semana Sí, de hecho te iba a preguntar ¿Qué hora es en Los Ángeles? Porque él quiere ir a ver A Jennifer Aniston Entonces quiere saber La diferencia de horario ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En este momento Son en Los Ángeles California Las 19.04 O sea son 4 horas menos 7 y 5 de la tarde En este momento Seguramente deben estar comiendo Porque veo que en ese país del norte En este momento comen 7 de la tarde A las 7 de la tarde ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Meriendan los norteamericanos? Tipo 4 Ah, pero lo hacen Lo hacen, meriendan Dicen que sí Usted Porque usted ya me va a axiomar ¿No? Usted es de Yo quería Me acuerdo que cuando llegamos a Brasil Me dijo En Brasil no hay heladerías Bueno, no había Un día Hacía que me hubiera llegado Un día Y tiró en un país De 200 millones de habitantes Él recorrió 3 cuadras Y me tiró No hay heladería ¿Viste? Qué sé yo Pero cuando A ver Cuando probamos Ahora va a tirar No meriendan los norteamericanos ¿Qué tenés ahí? No sé Cuando probamos helado en Brasil No era rico No era rico Esto tiene que ver Con que no haya No es No es el mismo helado que hay acá No, no es el mismo helado Ellos tienen lo que ellos llaman El picolé Que es helado en palito Y después tienen Las heladerías se manejan Con helados que son Que a nuestro paladar Tienen un gusto más artificial Y generalmente es por peso Es una mierda Vamos a decirlo Nada mejor que el helado de tupper De los supermercados No Barato Navideño Qué bueno Lo más bajo Navideño Bien Y después En Oakland ¿Dónde es Oakland? Oakland es en Nueva Zelanda ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Donde hacen el Haka Y se firmó el Señor de los Anillos Esas cuestiones Son Escúchela ahora que es Las 2 y 5 de la tarde Del sábado Ok O sea, por ejemplo En Oakland Podés estar recolectando kiwis Vio que hay mucha gente Que se va al intercambio Yo voy a tener que Ah, le está No, que no jeo en Sol Se está complicando Es lindo lo que decís Che, la gorra ¿Te la sacaste por algo en particular? Me la saqué porque No entiendo por qué tengo una gorra Dentro del estudio Pero yo sabés que Mientras Quiero hacer las taquillas Me interesa mucho ¿Querés ir a leerlas? A Político Online, ¿no? En el puesto 10 Tierra de María Uno de los estrenos Que cuando me estás Estuviste leyendo Los estrenos Los preparaste para hoy En el puesto 10 En el puesto 9 Aviones 2 Equipo de rescate 500.000 capos ¿Qué pasa? Estás llorando Está hermosa Es que me siento tan mal Sí, se te ve Bien En el puesto 8 Bañeros 4 Los rompeolas Que continúa ahí En el top 10 Con 862.000 fenómenos Rodolfo Leo Su director Ha estado hablando con nosotros Una persona simpaticísima Sí 14 millones Que dijo que Cadena Jelinek Dice Zapatra No se atrapa Por ejemplo Entre otras cosas O Baby No se le pueden sacar De el guión Socios para el siguiente En el puesto 7 Que Fabián Ford También estuvo sentado acá 490.000 fenómenos Excelente Que se estrenó en Uruguay Esta semana Mira Bien Se nota que está Fulgur con los estrenos En el puesto 6 12 horas para sobrevivir O esta Purga 2 Que usted mandó La vez pasada Nos contó que son En 12 horas Se puede hacer lo que quieras En una noche Exacto En una noche No hay justicia Básicamente En el 5 Juntos Pero no tanto Que es un estreno De esta semana También En el puesto 4 Transformers 4 Que venía primero Y fue desbancada Pero casi un millón Y medio de espectadores El planeta de los simios Confrontación Buena película Casi un millón ¿Usted la va a ver? Sí Buena película Bien Está haciendo Corrame esto Ahí está Perfecto En el puesto 2 Me pongo la gorra acá Libranos del mal Libranos del mal Que es otro estreno De la semana Que ya nos va a estar Comentando nuestro conductor Catriel En el puesto número 1 El tanque Que viene Hace como 2 semanas En el primer En puesto de las taquillas Guardianes de la galaxia ¿Dónde fue? Bueno Guardianes de la galaxia Con 377 mil fenómenos Que la fueron a ver Así que En eso están las taquillas El tanque Que es Guardianes de la galaxia Sigue primero Libranos del mal Se coló por ahí Y sigue Socio para accidente Y venir los 4 Las películas argentinas Que siguen en el top 10 Apostamos al cine nacional Apostamos al cine nacional Y usted Tiene una apuesta Apostamos a los Recomendados nacional Que hoy vienen Con un chivo precioso Porque mañana ¿Qué tal? Mañana estrenamos obra Con Juan Catriel Mirabelli La obra se llama El vaso medio lleno Arrancamos mañana Y vamos hasta El 26 de septiembre Tienen 8 sábados Para ir a verla La obra se va a dar En espacio rom Camargo 1031 Acaba Un pequeño teatro Nuevo de la capital Y trata un poco Surge de una experiencia Real De Catri De nuestro Nuestro Compañero Y el otro director De la obra Y transcurre Es una obra que transcurre En una oficina ¿Qué pasa en el vaso medio lleno? De una fábrica de vasos Que se llama El vaso medio lleno Y bueno Y hay un poquito Hemos jugado Hemos decidido jugar A experimentar un poco Entre el teatro Y el cine Así que la obra Va un poco Por ese lado Y se intenta resolver Una situación De desamor Por decirlo de alguna manera Mientras se resuelven Algunos otros problemas Laborales Muy bizarros Por cierto La productora Es People Producciones La productora Es People Producciones Que es la productora Que nos acoge También Acoge A este programa Sin subtítulos Es nuestra productora Por decirlo de alguna manera Porque People Pone La tarasca Así que bueno Están todos invitados Sábados 20 horas A partir de mañana Estrenamos Estrenamos con localidades Casi agotadas ¿Dónde es? La dirección la dijo Sí Camargo 1031 Y probablemente Los invite todos los viernes Que es A media cuadra De Perdón Corrientes y Juanme Justo Exactamente Exactamente Así que bueno Es puntual Me dijeron Es puntual Lleguen un ratito antes 8 menos 4 Reservan las entradas Nos buscan en internet El vaso medio lleno Y nos mandan un mensajito Por Facebook Y reservan las entradas Y sí Lleguen un ratito antes Porque a las 8 Empieza puntual Así que bueno Esa es la invitación Que he de repetir De aquí en más Todos los viernes Todos los viernes Y por otro lado Les cuento que Hasta el 18 de agosto Se va a llevar a cabo La 25ª Muestra anual De fotoperiodismo Argentino En el Palacio Nacional De las Artes Ex Palé de Glas No sé si Palé de Glas Está bien pronunciado Perfecto El costo de la entrada Es gratuito Y es una muestra Que está organizada Por la Asociación De Reporteros Gráficos De la Argentina Y se va a tratar De un recorrido Narrativo Por fotografías Registradas En 2013 Sobre los hechos Más relevantes Ocurridos en el país Y en el mundo La muestra Se puede visitar De martes a viernes De 12 a 20 Sábados Domingos Y feriados De 10 a 20 Y los sábados A las 5 y a las 6 De la tarde Se realizan Visitas guiadas Así que Si quieren ir Este Ya saben A todos aquellos Que les gusta la fotografía Me parece que Y más la fotografía Documental ¿No? Con digamos que Hay distintos estilos De fotografía Así que bueno Todos aquellos Que son Que les gustan Están invitados a ir Y por otro lado Hoy comienza Y hasta el 29 de agosto Todos los viernes A las 9 de la noche Se realiza Un ciclo de Folclore Y música latinoamericana En el centro cultural Haroldo Conti Allá en la Es la ESMA Lo que era la ex La ESMA Exactamente En la ex Escuela Mecánica de la Armada El costo De la entrada También es gratuito Porque bueno Está organizado Digamos Por el Ministerio de Cultura De la Nación Y Se va a incluir Dentro de esta Digamos De esta propuesta Una serie de conciertos Con las presentaciones De La orquesta Los Amigos del Chango Madera 3 Verónica Condomi De dos argentinos Bruno Arias Que es muy Digamos Es uno de los músicos Folclóricos Más reconocidos Nuestros Y bueno La idea es Acercar un poco Este estilo A todos los que Los que quieran O los que gusten O los que Tengan ganas de escuchar Y prestarle un poco más de atención Todos los viernes Hasta el 29 de agosto A las 9 de la noche En el centro cultural Haroldo Conti Yo tengo Una pequeña invitación También Por favor Tenía como un pequeño Recomendadito De El próximo jueves 14 de agosto Que es el jueves que viene ¿Verdad? Exactamente En Roxy de Palermo Va a haber un homenaje A Woodstock Ustedes recuerdan Que buena onda Esta cuestión Del rock Y la efervescencia Hippie Con bueno Van a haber Temas de Johnny Joplin The Beatles Creedence The Doors Jimi Hendrix Bueno toda la gente Que tocó En esos lugares Y además es por una causa Noble Porque es en ayuda De Casa Manu Que es una chica Que es una chica Perdón Es una casa Que se encarga De cuidar a niños Abandonados Enfermos de HIV Sida Y además De la entrada Se solicita que la gente Que vaya Es el próximo jueves Repito 14 de agosto A las 8 de la noche Lleve O pañales O leche de Sancor Bebé Me aclaran acá Bebé 1 Celeste Bebé 3 Naranja Si van a comprar Y también quieren juntar juguetes Por el día del niño Así que si quieren llevar Un juguete Zapatillas También si quieren llevar ropa Lo que tengan para donar Va a estar bien Es el próximo jueves Repito 14 de agosto A las 8 de la noche En el Roxy de Palermo Perfecto Y me parece que es una propuesta Súper interesante Si porque vas y escuchas buena música La verdad que Conozco a la gente Que lo va a hacer Y lo hacen muy bien Johnny Joplin Jefferson Airplane The Doors The Beatles Creo que todos los que tenemos Esta edad Nos hubiera encantado O por lo menos Los que estamos compartiendo Esta mesa Hubiéramos gustado De estar en algún festival De Woodstock Y las entradas Las sacan por Ticketek Bueno nada Eso Si quieren pasar Estaría bueno Porque ayudan Y se ven un buen espectáculo El próximo jueves A las 8 de la noche En The Roxy de Palermo En Niceto Vega Después Paso bien la dirección Pero Perfecto Si The Roxy Pero es conocido Es conocido Perfecto Vamos a ese lugar Que querés ir vos Y ahora venimos Un segundo En Sin Subtítulos También hay lugar Para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones Destacadas de la semana Bien Seguimos tomando Estamos tomándonos Unos mates Acá en el estudio De Radio LK Cerrito 242 Timbre B Si nos quieren venir A saludar Está nuestra operadora Natalia Que no te abre la puerta Pero avisa Que hay gente en la puerta En general Te dice Che vino alguien Para el programa No sé si ella No abrís la puerta Porque no te quería Abrir a vos Era por eso No, no me abriste Me abrió por suerte Un señor educado Con la radio Uno como otras personas Que vienen de Colombia Que me abrió la puerta El dueño de Radio Cooperativa Nada más Un afectuoso saludo Al señor Cooperativa ¿Cuál es el apellido? Cooperativa o dueño? Cooperativa Cooperativa Un saludo al dueño De Radio Cooperativa Nos abrió la puerta Muy amablemente Nos dijo buenas noches Como otra gente Que proviene de países Latinoamericanos En este sentido Queríamos decir que Largamos un hashtag Cuando inició El programa Que decía ¿Qué venderías? Sí Bueno Y nuestra amiga Joana A ver el apellido Goijman Prado Goijman Prado Un beso a Joa Gigante Puso Yo vendería escarbadientes Donde otros Venden pan relleno Ejemplo afuera del Conex Pero además Los panes rellenos Que te venden afuera del Conex Que te salen No sé 200 mil dólares Más o menos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Volviste? Todo tranqui Bien Y nos manda saludos A todos los que lo conocen Bueno Un montón de gente Me encanta que la gente Se siente como que es famosa Porque interactúa con nosotros Pero no es mala La de El escarbadiante Porque capaz no te viene mal Claro En general la gente Que sale y pide un pan relleno Está en un estado Catatónico Como mínimo O estupefaciente ¿No? Podemos asegurar Todos los que estamos acá Sobre todo Catriel Que suele ir a esos lugares Y además Tenemos a Mr. Martin Después de toda Toda esta habladuría Con su polera ¿No tiene calor? De verdad Usted está bien Toma matecito No le pega el aire No, para nada Bueno Perfecto Que tiene con sus pastillas Y nos adelantó un montón de cosas No sé por dónde va a empezar Bueno Empezamos por esto Que fue una de las cosas Que más me llamó la atención Sí Que es La serie de HBO True Detective Ajá Fue acusada de plagio No me diga Muy facheroes esos señores Puede ser los de True Detective Sí No, no sé No, me dijo tu tía Sí Bueno Hay un autor de un libro Que se llama De Cospirá hacia la vez De Human Race Sí La inspiración contra la raza humana Bien Dice Un libro Es un libro Ok Dice que muchos de los párrafos del guión Sobre todo lo que dice Rusty Que es el personaje de Matthew McConaughey Sí Están extraídos directo de su libro Así como vino Sí Copy-paste Él dice eso Lo que salió a contestarle el showrunner El productor de la serie Es que la mayoría de esos comentarios Son comentarios filosóficos Sí Y que son un resumen de cosas de diferentes filósofos Sí Como Schopenhauer, Nietzsche Sí O sea, admite el plagio pero no Admite que es una Que cita Son como frases universales Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? Todo el romanticismo alemán Y que desconocía, digamos, el libro de este autor Que simplemente puede haber coincidencias Por los dos haber tomado las mismas fuentes Claro Nada más Bien O sea Le dijo showrunner No es un plagio No es un plagio Sí, pero no le dijo Claro Sí, pero no Puede ser que hablemos de lo mismo Pero no es un plagio Acá No le vio nada ¿Vos viste algo allá? No, no me interesa Se fue a ver a Sati Bien ¿Qué tal? Sí, exacto Bueno, ¿qué más? Me interesa mucho la del canal este que se pelearon Exacto Vamos a hablar un poco de eso Bueno A ver HBO se estuvo tirando ¿Contra Netflix? No, ¿por qué? Porque aparentemente Se pudrió Es la primera La primera vez Sí Que Netflix supera en ingresos y en cantidad de suscriptores a HBO No Me cachen 10 Y HBO se enojó Se enojó ¿Y cómo piensa Disciplinar a Netflix? No sé Por lo pronto Bueno Ya sabemos que hay una pelea bastante grande Porque Netflix quiere contratar muchas de las series de HBO Y HBO se la llevó a la competencia, digamos Como que no quiere que le hagan sombra Y se la llevó a Amazon Así que eso es una de las O sea, HBO está todo bien con Amazon Más con Netflix No le gusta porque le saca la gente Pero es diferente al público Bueno, no sé Para mí es diferente porque HBO es Lo que te muestra en el momento En un horario específico En Netflix Lo que vos quieras En el momento que vos quieras Es relativo porque HBO se está virando cada vez más al digital Ten en cuenta que ellos trabajan también con una página En donde vos podés ver las series que producen ellos a cualquier hora Como un banco de datos Como un on demand Como un on demand Claro, que es Digamos que pueden acceder los suscriptores Para ilustrar HBO Tres, cuatro series tops de HBO Para que la gente sepa más o menos Bueno, esta que nombrábamos recién Entre Detective es una Game of Thrones es otra Esa serie es con mucho presupuesto Boardwalk Empire es otra Boardwalk Empire es una serie La saqué de la galera Sabes, no te las grabas Estuve bien House of Cards No, House of Cards es de Netflix De Netflix Bueno, igual la tiró La tiró, es de la otra Netflix justamente tiene Netflix lo que tiene es que también es De ese tipo de series tiene la más vista Que es The New Black Sí Que fue como la sorpresa de los últimos tiempos Que acá nos contó que tuvieron que cambiar el vestido de los presos Lo contó Claro, es un caollo No, y yo estaba señalando el Ah, es un problema Pero si la gente no ve la gente Es radio, papu Mira, esta peleita Digamos que hubo mediática esta semana Fue por una mera diferencia De cuatro billones Bueno Un vuelto, un vuelto Netflix anunció Digamos, en el cierre del trimestre Sí Que la recordación hasta ahora fue de 1146 billones Mientras que la de HBO fue de 1141 Nooo Se pudrió todo Cinco No llegan a fin de mes Hay tanta gente en el mundo Tanta plata Se complica pagar a Isa Sí Después de Sí, el tema es que bueno HBO venía siendo el líder desde 1972 Y que venga Netflix Es una empresa que se fundó Digamos recientemente No le gustó nada No le gustó nada Y le va a aplicar Mafia seguramente Algo le va a hacer Algo le va a hacer seguramente ¿Y qué le va a mandar? No sé, un personaje, una serie Claro, después de Warwalk Empire Son todos mafiosos Le puede mandar al Capodrini Claro Y Game City manda un zombie No sé qué onda eso Algo le va a quedar dos pin y cae Claro El zombie dos pin y cae ¿Un golpe te muerde? Dos pin y cae Está bien Bien En fin, pasamos a otro tema Por favor Pero esta pelea es como la aventura real Ahora que se distanciaron Sí, totalmente Ni paso, ni aventura Nicoli iba a decir Perdón Ni real, Nicoli Ni hablemos Pero por favor, Mr. Martin Recientemente hubo un cambio de directivos En el canal Sci-Fi Sci-Fi Sí ¿Canada? Imagina más Claro Bueno Y el, digamos La nueva gerencia dijo A partir de ahora El canal va a ser Ven a Yernado Y más Space Operas No, ¿por qué? Pero si ahora anunciaron La 3 de Yernado Bueno Aparentemente Digamos Esa franquicia puntual Va a continuar De alguna forma Sí La película va a avisar La historia Como un evento anual Sí Pero es la única que zafa No De los 24 Telefilm Clase B Que está produciendo La mayoría Capuca Una vez que se terminen De dar esto No van a entrar nuevos En producción Pero Se van a jugar En hacer series De alto presupuesto Ambientadas en el espacio Están buscando Están callando No, me parece Están buscando Elevar el piso, ¿no? Claro, sí Están buscando Ellos dicen Ponerse al nivel De lo que es La competitividad de ahora Con series como Walking Dead Como en Game of Thrones Sí Entonces quieren Bueno Generar ese tipo de éxitos Que por ahí Desde Battlestar Galactica Que ya terminó Hace como 6 años O sea, sí Que no tienen un éxito De esa manera Entonces es como Que van a volver a buscar A las raíces Y capaz te meten Un tiburón en el espacio No sé Pero con alto presupuesto Gatos en el espacio Bueno Strix Sharks Space Sharks Puede ser No, ¿te acordás De los Strix Sharks? Qué gran serie Andaban en moto Esa fue una época Muy oscura De mezcla de animales Con Igual Como los motor ratones De mar Tremenda Tremenda Street Sharks Y que el malo Era Calamaris Los cabos De Mumesa Los berre troopers Los power rangers Un poco más berre Los snorkels No Perdón Ya nos fuimos Yo no recuerdo Ahora que nos estamos yendo ¿Se acuerdan de los power rangers? Había uno Que era como un power ranger De los que no de power rangers Que era un bicho Que se transformaba O sea Era un hombre normal Pero era un solo power ranger Que andaba en moto Y se transformaba Como una especie De bicho Y cantaba En bicho o bicho Yo me convertí Más que rai Más que rai Habría que hacer un arqueo Que power ranger está preso Y que no Y que no es actor porno Claro Bueno Cual sigue vivo también Porque hay unos cuentos Y la chinita se murió Tanto con Nicolás Pero fijate Qué racista Era los power rangers Que a la chinita Le habían puesto Que era el amarillo Y el negro Era el negro Y el negro Era el negro Y el rojo Era gay Hay que analizarlo Y el super power ranger Era blanco Era blanco Era ario Era todo blanco Exactamente Y se comía A la linda Aparte Pero bueno Continuemos No sé dónde nos fuimos Bueno A ver cómo volvemos A ver cómo volvemos Nos habíamos quedado En sci-fi Que va a empezar A subir el piso De calidad De calidad Y va a dejar un poco Esta tendencia De películas bizarras De películas bizarras De películas bizarras La uno Se estrenó la dos Y ya está confirmada la tres El Yarnado Sí Está confirmada Está en producción Yo no vi No vi la uno Toda todavía Así que Mal ahí Mal ahí Estuve mal Sí Bien Bueno Una cosa curiosa que pasó Que Disney Channel Renovó Una serie que acaba de estrenar O sea Acaba de estrenar La serie hace menos de un mes Sí Y ya dijo Bueno Segunda temporada Bien Lo curioso Es que es la serie Del Disney Channel Que más adultos miran ¿Qué es? Mickey Mouse ¿Veta? La serie se llama Girl Met World Acá le pusieron el mundo de Riley Bien ¿Por qué tanto el mundo de Viste que está haciendo? Claro Y esta serie es una secuela De una serie de los 90 Que se llamaba Boy Meets World En el original Sí Y ahora Y acá en castellano Se llamaba Aprendiendo a Vivir Bien Bueno Esta serie digamos Continúa Sí ¿De qué cuento un poco De esta serie? Bueno La serie original Era sobre un chico En una serie muy familiar Sobre un chico Y lo que aprendía en la escuela En una serie de esas Muy Muy de los 90 Muy Claro Bueno Esta serie trata de retomar Un poco eso Pero ahora Él es el profesor Bien Excelente Y Como que La peor alumna De su clase Se la viola No La peor alumna de su clase Y su propia hija ¿Es su pareja? Su propia hija Su pareja Su propia hija Su propia hija Bien Bueno y lo curioso fue eso Que una de las razones Que digamos Por la que se apuró Disney A renovarla Y decir bueno Hagan aparte de los 20 capítulos Que ya están hechos Para una segunda temporada Fue porque es una de las series Que más adultos miran Es una serie Que muchos nostálgicos Se sientan a ver Es una sitcom Es lo que alguien Algún conocido mío Llamaría El baby Lo que llaman El baby boom En los Estados Unidos Es decir Los chicos Que es una serie Que hacen Como lo que pasó Con Monster 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 University Los chicos que En el 90 Miraban esta serie Que hoy son adultos Bueno la serie se rearma Pensando en volver A captar ese público Lo mismo pasó con Monster University Los chicos que vieron La primera Que va a pasar Con las Tortúanillas Que hacen la rimeca ahora Que muchos vimos La película en los 90 Y vamos a volver a ver La película Que se afrontaba Con un montón de chinos Me acuerdo Que eran todos Un montón de chinos Viajaban en el tiempo Nos estamos yendo Un poco a la sección Pero la Tortúanilla Sabes que no Esto me da pie Hablar un poco De la siguiente pastilla De la Tortúanilla No Perdón Las Tortúanillas La primera película Era una película Independiente O sea No era una película Producida con un gran estudio Ahora vuelve con ¿Cómo? Independiente de la B Exactamente Una película muy barata Uy me olvidé Fue muy barata Pero muy exitosa Y casi de punto Claro fue una película Que se hizo solamente Con 12 o 13 millones Que es muy poquito Para los norteamericanos ¿De chinos o de pesos? De pesos De dólares Perdón De dólares Claro Y recaudó Más de 10 veces Su presupuesto Cosa que es rarísima Sí, sí Y ahora vuelve con Mega Operada Fox Y con mega Presupuesto Sí Bueno pero es una tendencia Que parece que Está viniendo Sí Porque hubo un montón De anuncios Que tienen que ver Con series nuevas Sí Para el año que viene Que están basadas En películas de los 90 ¿Cómo? Por ejemplo Un caso sería Nickelodeon anunció Que va a ser Una serie de 13 capítulos De Escuela de Rock ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¿Se acuerdan de esta película? ¿No? De short Que es un profesor ¿Va a estar Jack Black? No Eso no está confirmado Todavía Va a estar Miranda ¿Cómo se llama la actriz? La de iCarly Dudo mucho Pero lo que sí se sabe Es que Duda Dudo No se sabe Este es un medio cartesiano Dudo mucho La nena Una de las nenas protagonistas Que es la que después hizo iCarly Que es una serie De Nickelodeon Que yo confieso He mirado muchísimo Porque me parece Muy divertida ¿Pero cuál es? ¿La rubia? No La morocha La que sea manager Ah la que sea manager Está bastante grande Le dicen que sea groupie ¿Y está bastante qué? ¿Qué? Bebé te amo Le hace juego con la remera A la pollera Usted merece Merece morir Bebé Bien Entonces una serie De Escuela Rock Lo que está confirmado Que vuelve es el director El director de la película ¿De dónde vuelve? Se había ido El director de la película Va a ser el productor de la serie Bien Y es el único nombre Que se tiró Le dio un calambre O sea ¿Y qué va a ser? Hasta ahora tenemos Una temporada confirmada ¿Cómo viene? Una temporada de 13 capítulos Confirmada Bien Pero está bueno Porque siempre pedían La segunda película Y bueno Por lo menos en versión En versión En serio Seguramente Jack Black Aparecerá El gordo Vete a vivir Estás para el inicio Todo el programa Él tiene la costumbre De hacer como cameos Sí, como cameos Así que probablemente Hágalo un cameo acá Bueno En la misma línea MTV Va a ser una serie Basada en la película Scream ¿En serio? Te volvés loco ¿Qué pasa? No, nada Que me lo va a contar Después de la pausa Me dijo Tiene ganas de ir a la pausa Martini Y después nos cuenta Cómo viene la serie De Scream Y Whatsapp Decían, ¿no? No, eso es Para hoy Vamos en eso Y estamos escuchando Ahora Eye of Tiger De la película Rocky Para motivarse Sin subtítulos Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Seguimos en el aire De Sin subtítulos Pasó el tema Pasó el tema De Rocky Pasó la tanda Y habíamos dicho En realidad Mr. Martin Había dicho Que se viene Por MTV Que se ha convertido Un pequeño paréntesis El canal de la música Al canal de las series Y los realities Porque ya no Habrá un video musical Tienes que estar cuatro horas Para ver un video musical En MTV Va a producir una serie De Scream Dijo Exactamente Igual La verdad Que la mayoría De las series Que producen Están Marcadas Dentro del Modelo de negocio De la música La mayoría De los programas Que tienen TV Tanto las comedias Como las ficciones Dramáticas Pero tienen un par De realities De esos De que viven En una casa En la playa Si Pero eso Siempre lo tuvieron Históricamente Es medio bizarrón La verdad Que no estoy muy Al tanto de eso Porque la verdad Que no estoy mirando Ninguno Pero con las ficciones Que estoy mirando bastantes Pasa eso De que Todas están Muy bien musicalizadas Digamos Dentro de lo que es El target del canal Ajá Y por lo general Te sale el tag De que es lo que Estás escuchando Mientras está Sonando en la serie Perfecto Pero si se ha volcado De los videoclips Se ha volcado A la producción Desapareció un poco Pero es Claro Es como la Ha venido YouTube Y los mató Exactamente A esos canales Tienen que encontrar Otra manera Digamos De seguir siendo Funcionada el negocio De la música Pero lo siguen haciendo A través de las ficciones Sí Es raro Porque VH1 Perdón que me meto Pero también es de MTV O es de la misma cadena Porque comparten contenidos Sí He visto Vivis & Badget Por ejemplo VH1 Tiene una estética Muy parecida Debe ser Sí Los dos canales Son propiedad de Paramount Así que Junto con Con el Comedy Central Junto con TVS Son buenos canales La verdad Comedy Central TVS No sé usted que me opina Pero Son todos del mismo paquete Del mismo año Bien Por acá Lo compramos Con Catri Estamos Estamos ahorrando Todos los A parte de mes A Grupo Indalo Le queremos O de Banco Ciudad Sacamos un crédito Claro A Grupo Indalo Que tiene petroleras Tiene telecomunicaciones Pero tiene idea de sur Para la 4G Ah sí Pero Pero cómo va a ser para Bueno Bueno un saludo Bueno entonces estamos Escrime se viene Va a ser una serie También Por haber confirmado Creo que 10 capítulos Se anunció Que los protagonistas Casi todos son actores Relativamente jóvenes Y relativamente nuevos ¿Usted por qué? Perdón Le meto mucho Paréntesis Corchetes si quiere Vio que venía Paréntesis Corchetes y llaves ¿Por qué? Resulta Digamos Temeroso Una persona vestida Con un tul negro Y una máscara sumamente graciosa Con un cuchillo O sea básicamente Porque mata a la gente Sí sí Pero digamos Le parás el cuchillo Y le das una pin Y se terminó No es un zombie Jack el estripado Esas cosas no pasan O lo agarrás entre 4 Digo No hace Por ir una mano a mano No pero digo Te quiero ver una situación A ver si lo pensás tanto No obvio que no Pero si somos nosotros 5 Por ejemplo Y viene uno con un cuchillo Capaz muere uno de nosotros Seguramente Catri Pero capaz muere uno Pero lo bancamos más o menos Ahora no solamente ¿Cuántas películas hay de Scream? ¿Tres? ¿Sabes? No sé ¿Cinco? ¿Cinco películas de Scream? Una cosa hermosa La primera protagonizada por Corny Bah la primera son de la tercera Protagonizada No 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 sé si hay tantos Protagonizada por Corny Cox Para mí las hacen Para después hacer la broma No es otra película de miedo Las parodias Es que eso también hizo un poco Que le perdamos El respeto del miedo Es verdad también Es como que ahora Uno lo mira y se cae de risa Porque la cosa cada vez Pero es un chonco En una madre Si pensamos un zombie Algo más lento Que un zombie en la historia Si son los de George Rodgers Pero son siempre muchos Eso es lo que tiene Bueno es que el zombie Gana por cantidad Es todo masivo Es la importancia Y por aguante Y si bueno Claramente Dale tiro 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 Y sigue ahí Claro Esto de ya estar muerto Le da una cierta ventaja A sobre los vivos Pero bueno Scream Bueno El cast se confirmó Son todo gente bastante joven Que por ahí tienen un solo crédito Que están en pocas series William Fitzgerald De Royal Pains Si Va a ser la protagonista Y Y la serie más o menos ¿De qué va a tratar esto? Parecido Como la película Va a ser un argumento similar Al de la película Si Va a ser lo que se conoce Como slasher Generalmente Es una película Donde va muriendo gente Y No se sabe quién Y seguramente es uno de los amigos Que los está matando Cuatro películas hay de Scream Cuatro películas hay de Scream Todas se llaman Uno, dos, tres y cuatro No tienen nombre No, es Scream Uno, dos, tres y cuatro Está bien Viste loco Sí, muy lindo Los productores son los de la serie Criminal Minds Bien Así que Ahí confío Y los productores Y Los productores De la película original Siguen estando en esta serie Están comiendo hace rato Claro El director Y el Y el guionista no vuelven No pintó ¿Qué pasó? Se la abran las manos Y están ocupados en otras cosas Claro Capaz reflexionar lo que yo planteé No un tipo con una máscara Pero bueno No quiero ser insistente ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No creo porque por ejemplo El escritor Que se llama Kevin Williamson Es el mismo de la serie esta De Kevin Bacon De Following De Following No me salió el nombre Kevin Tosil Que también sabemos que ahí Hay bastantes cosas Que tienen que ver con máscaras Y eso Así que Sigue insistiendo con el tema La primera temporada estaba buena La segunda ya pierde un poco Sí, bueno Para mí al final de la primera Ya perdía bastante Bueno No sea malo No se peleen acá viejo Peleen entre columbistas Yo tengo una pregunta para hacerle ¿Qué pasó que se filtró el piloto de Flash? Esta serie que venimos hablando todo el tiempo ¿Se filtró así? Sí, anda circulando hace tiempo ya Por los sitios piratas Pero yo sé que lo tenían terminado A su moto de tiempo No es que hasta el último día No editan Y por eso No, no sé cómo Es probable que No, sí, sí A veces pasa A veces pasa Llegan a hacer Es probable que esta versión Por ahí sea una versión preliminar Que no sea la definitiva Sí Que se use un poco para ver Cómo rebotan las redes sociales Qué es lo que opina la gente Usted dice que lo tiraron Claro, o sea Se filtró o se filtró guiño guiño Esto no creo No El 7 de octubre del 2014 Y se filtró ahora Es decir Tres meses antes Sí Pero Para mí es un poco esto Que O sea para empezar Medio como que se blanqueó Que no fue esta vez o dos Se filtró No hicieron ese misterio Claro Sino que La productora lo puso Como a disposición De que se vea De la internet ese O sea solo salió en internet No salió en la televisión Por ahora no Por ahora no Y creo que también se proyectó No sé si entero Igual en la Comic Con Para un selecto grupo de personas Estábamos nosotros En ese grupo Yo caí tarde ese día No nos llegó la invitación No Yo estaba yendo a compañía En Cantril No pasó el 104 por casa Pero no llegaste Al final ¿Qué pasó? No pasó el 104 tampoco Se devía después para un blog Bueno y generalmente Esta versión es preliminar Se usa para eso Para hacer como estudio de mercado Ah existe esto generalmente Generalmente se hace de forma privada Se le da a un grupo cerrado De personas Pero hoy en día Se está volviendo más común Soltarlo al internet Y ver cómo reacciona En general Digamos En el grupo Perfecto En el grupo más abierto Bien Bien Tenemos algo más Siguiendo con esta tendencia Que decía De revisar Joyas de los 90 Sí Para transformarla en serie Cuando anunciaron El nuevo nombre De la película Terminator No sé si habríamos hablado Todavía no hablamos Pero se llama Genesis ¿No? Claro exacto Terminator Genesis Anunciaron que van a acompañarla De una serie En televisión Tenían ganas Claro De repente pintó Terminator no sabía Habían hecho una serie Y le fue como el culo Habían hecho una serie Que en un principio Le fue bien Y después como que fue bajando Pero porque bajó la calidad Porque algunas cosas están bien Le pusieron gasoleros en frente Y lo mató La serie estaba muy buena Pero fue una de esas cosas Que siempre digo Cuando la maltratan Moviéndolo mucho de día Y probando cosas Era una serie Una protagonista también Era una serie cara Para el éxito que tenía Si hubiera sido Una serie un poco más barata Sobrevivía Pero como se jugaron Por la marca No aguantó tanto Y cuando tuvieron Que bajarle el presupuesto Bajó la calidad Y la gente la dejó de ver Bueno entonces se viene Una serie Se viene una serie Que termina Editor Genesis La película viene en julio Del año que viene Dicen Si Va a estar más o menos Por esa misma fecha La serie en televisión Y va Supuestamente A contar Una historia Digamos Que sería No va a ser la de Sarah Connor Algo así Va a ser Otra perspectiva Pero va a ser un puente Entre lo que sería La primera película Ambientada en 1985 La que Schwarzenegger Era el malo Era el que decía Que los quería asesinar Sería un puente Entre esa película Y la nueva Y la nueva Bien Bien Como Roban Que puente Tan lindo ser un puente O sea que si viene Terminator Genesis Que sería cuál La quinta entrega Sexta entrega En realidad es la primera De una nueva saga Bueno Pero para los que nacimos Cuando te ves Estaba el muro de Berlín Va a estar es Schwarzenegger Si redondeando Si sería la quinta entrega La quinta entrega Y viene acompañada de serie Puede ser un nuevo formato Que vengan las películas Con una serie atrás Hacen grampadita Te la meten atrás En día la tendencia Es hacer como un 360 De tener ¿Cómo? Televisión Cine Comics Proyecto en internet Más psiquiosco Ferretería Más medio Polirubro Es cada vez más fuerte Esa tendencia Incluso se está Buscando ser acá También en el país Así que Bueno veremos Que le para El futuro de Schwarzenegger Usted quiere mandarle un saludo Sí voy a mandar un saludo A Meli Capelletti Mi sobrina 17 añitos Bien Están en un cambio hormonal Importante Así que le mando un besito ¿Cuántos años? 17 añitos Perfecto Ahí hay un problemita Un beso a mi vieja Y a mi novia Me están escuchando ¿Están viendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno vamos a Nosotros vamos a escuchar Este tema ¿No es cierto que vamos a escuchar Este tema Señora operadora? Tene Llega la cartelera De cine a tu oído Escuchala Y toma nota Un mes Una semana Y tres días Fue lo que dijiste El programa pasado Nati Tiempo de radio caliente Te reís Sonza ¿Qué te reís? ¿Qué tal? Hola chicos ¿Cómo están? Es como risa complice ¿Estado bien? ¿Qué ha pasado? Esta última semana Del viernes Hasta aquí Que no nos hemos visto Ni escuchado ¿Ha pasado algo? No, no Sigue la misma situación Ya está viviendo gente Un trapito Que vive ahí Claro Lo que yo te quiero preguntar Nati es lo siguiente Vos en los fines de semana ¿Qué haces? Vuelvo a ser virgen Un poco Bueno ¿Qué? ¿Se vuelve a llegar? Claro Ojalá pase a ser Escuchame No puedo creer la pregunta Que me vas a hacer Sutil Sobre todas las cosas ¿Se vuelve a soldar? Pero ¿Qué es lo que está pasando En esta vida? ¿No hay nadie que la corteje? ¿No le manda un mensaje? ¿No hay nadie que le quiera Meter un gol? ¿Puedo bajar la música? ¿Un ace? Es momento de silencio Gracias Nadie la llama La corteja Claro Ay, ay Y bueno Siempre un buitre revoloteo En otro país Pero a ver Un momento Pero hay tantos argentinos Tan buenos mozos Ninguno El capo se fue a otro país Y me tira onda Cuando está allá Ah, pero es un gil Es un bicho ¿Qué es ese país? ¿Empieza con C? Y terminamos No, no Empieza con E Estados Unidos Es un cipallo Déjalo allá Ecuador Ecuador España Estonia Muy bien España Eslovaquia Bueno, pará Ya dijimos Daniel Y entonces se fue Se fue a España ¿Y qué le dice, por ejemplo? Extraño tus Oye, niña Besos, no sé ¿Qué le dice? Niña no me dice porque es argentino Pues que es gilipolle Argentino en dos días en España Es español Cuando estaba acá No le tiraba nada Ni un par de gón soltaba por ahí No, no, no Nada Y ahora se fue ¿Y qué le dice, por ejemplo? Alguna frase Quiero volver así nos vemos Bla, bla Es tipo Bueno, pero capaz quiere verla nada más Me conozco hace tres años, flaco Y yo te agarraría esa cosa No le decís Vos medio que le tenés un montón de ganas, ¿no? Sí, mal Claro, si no no estarías diciendo todo esto que estás diciendo Perfectamente Entonces seguimos ¿Cuál es la profesión? Vamos a preguntarle ¿A qué se dedica su uso dicho? Estudió comercio exterior ¿Estudió? Se dedica a estudiar No, no, no Estudió eso Pero se fue a España a hacer otro curso Otra cosa que no tiene nada que ver ¿En qué facultades se estudia esto? Porque en la UBA no lo da En la USAL ¿Con dónde? En la USAL Bueno, muchas gracias Un saludo fuerte Vamos por terminado el programa Universidad de Fachos Vamos a los estrenos Gracias, Nati, por estos momentos de radio Yo diría tibia, no caliente Juntos, pero no tanto ¿Qué cosas? ¿Las cosas de Nati o otras cosas? Podría ser Estreno de Diane Keaton Y Michael Douglas Estos dos Podríamos decir Sin ofender a nadie Ese es el título de la película Qué largo Continúe El título de la película Ya nos estamos Juntos, pero no tanto Estreno de Michael Douglas Y Diane Keaton Usted sabe Keaton Diane Keaton Michael Douglas Que ya está grandecito el hombre Sí, largos años Sí, y Diane Keaton Que ya viene hace varios años Haciendo comedias románticas En este caso Es la misma Que hizo una con Jack Nicholson Exactamente Alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder Que se comió un pebetito ¿Qué tal, Nati? ¿Bien? Sí Y ahora en este caso No se come un pebetito Sino que Un figasa Bueno, tal vez un pan De dos, tres días Un milonguita ¿Quieres seguir? Un Felipito ¿Quieres seguir? O sea, Felipito se pone dura Rápido Sí Entonces Bueno, son dos agentes inmobiliarios Que lo único que quieren hacer Es combinarse Hermoso Una comedia romántica Que cumple Digámoslo así De alguna forma Para el público De los 40, 50 Que tengan ganas de ir a ver Estás a Locata Duglin A Locata Duglin Ir a ver esta película Luego está Libranos del mal Esta nueva película Que vuelve a incursionar En el mundo del exorcismo Qué bien Qué original Y está con Eric Bana Que también vuelve un poco A actuar A protagonizar una película Nada Bueno Sabemos cómo es el punto Del exorcismo Un poco los sacerdotes Vi la publicidad Todas las culturas tuvieron algún exorcismo Vamos a terminar con eso Algo así, ¿no? Pongámosle Suponte Luego Tierra de María Este documento ¿De qué María? ¿Juana? No Otra María Habla de la Virgen María Ah De Juan En documental se centra en aquellas Personas que deben haber visto En algún momento a la Virgen Dicen haber visto En algún momento a la Virgen María La cual quedó embarazada Mediante una paloma Bueno, acá hay muchos Exactamente Que ven a Dios, a Jesús El Espíritu Santo en forma de paloma La embarazó Muy coherente Hay que tener cuidado Con el Espíritu Santo Porque es pata de lana Bien Es un documental Que dura 111 minutos Casi dos horas Muy largo O sea Mucha cantidad de tiempo Para un documental Sí Y habla de María La mamá de Jesús básicamente Exactamente Esos son Un cariño Un cariño precioso Luego tenemos una película Bueno Violet Violet Se llama Violet Esta película Por no me miras así No, no Porque me causa mucha gracia Pensé que iban a ser un chiste sol Violete Exacto No, no Está un poco usted recién así ¿Cómo? No, no Porque vos me instaste a eso Película de Bélgica y Francia Que se estrena esta semana También pueden ir a verla Se estrena en poquitas salas Apta para mayores de 10 ¿Y de qué trata? Yo quiero saber Violet Es una hija bastarda De un noble francés Que luego de la guerra Conoce a Simón Con quien comenzará Una intensa relación Ajá Interesantísimo No, esta es la película Pero Simón no es Es Simón de ¿Cómo se pronuncia Mati? De Bouvier La mujer de Jean Paul Sartre Que estuvimos haciendo en Colombia Exactamente Simón de Bouvier Y ella se relaciona con Violet Porque la ve como una potencial escritora Sí, claro Hoy escuché Esa la escuché yo Era muy liberar ella Que después parece que Después suceden otras cosas Pero bueno ¿Qué hay? ¿Una indexada? Me parece que ¿Pero qué sucede? No, no sé qué sucede Pero escuché también hoy la recomendación Para ver esa película Y me parecía interesante Ella es una gran escritora Estos son los estrenos Entonces tenemos Violet La Tierra de María Que no es Juana Exactamente ¿Qué tal? Libranos del mal Libranos del mal La del exorcismo Pero juntos Pero no tanto Pero no tanto Que a veces las cosas se separan Como algunos padres Que se hacen de separarse ¿No es cierto? Algunos padres se separan Otros Se abren No para O sea, de lo que tiene que entender Que cada vez que me habla Tiene una seña Cual si estuviese jugando el truco Estoy muy tentado dentro de esto Porque todos los chistes Remiten a lo mismo hoy Pero bueno ¿Cuál vas a ir a ver vos? Yo voy a ver Me interesa mucho El mundo de María 111 minutos hablando de una virgen Son algo que me Me llama mucho la atención Bien Lirolanus y Foro Yo voy a ir a ver Tiro de Gracia Y Violet Bien Martín Liori Tiro de Gracia Bien El mundo de María Porque la última vez Que escuché hablar 100 minutos de una virgen Fue en un reportaje A Guantanara Hace muchos años Bueno Nuestros productores Y operadoras Respectivamente Me parece que querés ver otra cosa Bueno La tierra de la española Plata querés ver ¿No? No Y aparte No escuché en ningún momento Los Yo quiero el pedazo Porque la verdad Tira de Gracia Gracias Liu Bueno Nosotros nos vemos La semana que viene Se filtraron fotos De Vicky Zipolitaqui Vestida Atención Bien Interesante Las estamos ya subiendo A nuestra página web Vestida VickyZipolos.com.ar Nos pueden encontrar por esa página Nos vemos el viernes que viene 22 horas Sin subtítulos Esto fue Sin subtítulos La gran estafa de People Producciones Vicky Zipolos Sleek back out of work At your best It's a nightmare скp- Scoff- Sme 666-5-οι Gedanken Gracias.